bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk empezamos hoy nos toca éxodo o exodus junio de 1998 una excelente colección que cierra el bloque de tempestad realmente nombrado como ciclo de raz era el verdadero nombre de ese bloque de tres colecciones vamos a hacer el análisis como lo hacemos siempre voy a intentar ir rápido son más de 100 no son 143 cartas para ser exactos y bueno más cortita que una colección extensa en aquellos tiempos había una colección grande en septiembre y dos colecciones pequeñas en normalmente febrero y junio o algo así más o menos aproximadamente bueno podía haber algún mes pero siempre andaban por esas fechas y esta es una de las colecciones pequeñas se denominaban no auto jugables no tenían sus propias tierras básicas siempre estaban en torno a 150 cartas iremos rápido vamos a comentar simplemente las cartas ya veis el estilo visual el estilo de las cartas era todo mucho más sencillo antiguamente y por eso quizás nos gustaba tanto realmente era tan atractivo para todo el mundo bueno venga vamos a comenzar rápidamente para no perder mucho tiempo con la introducción y vamos a comenzar primera carta con a ley es un desencantar bueno realmente no es un desencantar pero en aquel momento se vio como un desencantar que tenía buyback es decir que podías pagar tres extras para después de lanzarlo devolverlo a tu mano si se resolvía y solamente destruye encantamientos a una carta útil contra mazos de encantamientos pero creo que sigue siendo peor que lo que era un desencantar que por dos destruía artefacto encantamiento un poquito más versátil una carta interesante no es mala del todo una carta que no está mal para comenzar vale comenzamos con una carta común pero de las bueno mínimamente jugables podríamos decir vamos con la siguiente carta tenemos aquí angelic blessing una carta que hemos visto reditada en bastantes ocasiones en la historia de magic es un conjuro más tres más tres y volar a una que otro objetivo es simplemente una carta para limitado en construido nunca la habéis visto jugar y nunca la veréis jugar porque es demasiado floja más tres más tres y volar no es suficiente para por un conjuro pagar tres de mana de hecho incluso en limitado pues es una carta flojita no es yo no creo que no es una de las cartas más destacables que podríamos encontrar en cualquier set cataclismo cataclism aquí sí que tenemos ya una carta importante tenemos una carta importante porque bueno es una carta tipo armagedón o algo por el estilo no por cuatro conjuro cada jugador elige de entre los permanentes que controla un artefacto una criatura un encantamiento y una tierra y sacrifica el resto bueno está está a medio camino digamos entre un armagedón y una balanza no una un equilibrio que se llama en español la balance de toda la vida una carta muy buena este cataclismo está así que vio muchísimo juego durante muchos años y en muchos formatos y básicamente tu mazo consistía en elegir digamos en elegir en dejar en mesa la menor cantidad de cada uno de esos permanentes para que el rival tuviese que sacrificarlos yo me quedo con una tierra tú te quedas con una tierra bueno y así con todo no con artefactos criaturas encantamientos una carta realmente muy buena este cataclismo y por cierto me acabo de dar cuenta de una pequeña cosa muy importante y es que esta fue la primera colección de la historia de magic en la cual introdujeron colores en los símbolos de expansión así que en las comunes veremos que el símbolo es de color negro en las infrecuentes también conocidas como poco comunes veremos que el símbolo es plateado y en las raras veremos que el símbolo es dorado por si alguien no lo sabía no existieron las raras míticas hasta muchos años después prácticamente 10 años después de esta colección hasta 10 años después de esta colección no hubo raras míticas lo de las raras míticas es un invento relativamente moderno hasta este momento solamente había raras era lo más complicado que había armonicox muy buenas que tal recuerdo esta carta en la colección de salvata es yo recuerdo haber comprado la colección de salvata hace muchísimos años y y salían cartas algunas cartas de ellas bastante chulas bastante valiosas y que hoy en día valen mucho porque son muy difíciles de conseguir y los coleccionistas las quieren las valoran muchísimo no bueno pues primera carta buena de la colección el cataclismo como digo es un revienta mesas si el rival tiene ocho criaturas se la dejas en una si tiene ocho artefactos se lo dejas en uno si tiene ocho encantamientos se la dejas en uno si tienes si tiene ocho tierras se la dejas en una bueno siempre y cuando bueno eliges una de cada cosa no también te puede perjudicar a ti pero tú creas tu mazo para que tú abuses de cataclismo y el rival no una carta muy buena como digo que sí que vio mucho mucho juego en su momento la siguiente carta es charging paladin por tres es un 2-2 o sea poca cosa es de tipo de criatura caballero le han añadido humano vale aquí no lo pone pero es humano caballero y cuando ataca gana más cero más tres precisamente cuando atacas tú quieres hacer la mayor cantidad posible ganar más cero más tres no es muy interesante si fuese más tres más cero sería muy buena para construir incluso podría llegar a ser jugable pero obviamente es una carta bastante mediocre incluso limitado no ya estas colecciones empezaron a pensarlas bastante para formato limitado por cierto este símbolo de aquí aunque se ve un poco un poquito plateado es porque la coloración de la carta no es la mejor vale pero esto es común vale esto sería como un símbolo de color negro de carta común por cierto otra cosa que siempre comento y es que no he encontrado las cartas en español en una calidad idónea así que estamos utilizando las las imágenes de las cartas en inglés con alta calidad vale alta calidad de imagen muy buenas zambi bienvenido ya te habéis hablado antes ya te he visto antes por aquí bueno como veis una carta bastante del montón que casi ni en limitado es jugable no con valesens por dos encantamiento durante tu mantenimiento si tienes 10 o menos vidas ganas una vida una de las peores raras de la historia de este juego o sea es un encantamiento por dos que no hace básicamente nada y bueno si tienes pocas vidas en tu mantenimiento te dará una vida yo creo que es una de las peores raras que he visto en mi vida muy mala muy mala en estos tiempos había raras muy malas hoy en día ya no ocurre eso hoy en día la verdad es que la mayoría de raras o la mayoría de míticas son cartas bastante potentes bastante poderosas pero es que en estos tiempos era súper habitual encontrarte morraya de este estilo exalted dragon unos años más tarde por cierto salió el exalted angel que fue buenísimo no fue tan bueno este dragón exalted angel digo dragón perdón por seis es un 5-5 vuela que cada turno el exalted dragon el dragón exaltado no puede atacar a menos que sacrifiques una tierra o sea ya veis la carta es otra rara mala mala 6 de maná para sólo un 5-5 vuela vale eso hoy en día es impensable por 6 de maná un 5-5 vuela casi es una común pero te podéis encontrar una común que por si fuese un 5-5 vuela perfectamente pero es que este bicho es peor todavía que eso porque para que ataque tienes que sacrificar una tierra terriblemente mala eso sí el dibujo es espectacular pero la carta es espectacularmente mala no muy mala senagos mtg muy buenas tardes por cierto bienvenidos y efectivamente armónicox y yo hemos coincidido high ground por un maná blanco encantamiento cada criatura que controlas puede bloquear una criatura adicional vale bueno pues eso es estas cartas también es bastante mala esta sí que es infrecuente como podéis ver este símbolo sí que es claramente plateado una carta poco común o infrecuente como la prefierais llamar high ground una carta también terriblemente mala realmente porque ha construido no sirve o sea han construido de como sigo siempre hay pocas fases de ataques hay pocos pocos interacciones de combate y pocos bloqueos digamos hay ataques pero no hay mucho ataque y bloqueo y tal entonces y incluso en limitado pues no quieres gastar una carta en limitado para una carta que por sí misma no hace nada así que bueno una carta también bastante flojita este high ground vamos a intentar ir más o menos rápido ya sabéis voy a un poco a explicar para estándar un poco la historia de las cartas yo que sé hay muchas cartas por ejemplo este high ground yo ahora mismo no recordaba esta carta para nada han pasado 25 años desde que esta carta fue editada siempre ha sido muy mala nunca se ha jugado y anima por yo no recuerdo haberla visto en mi vida o sea muchas de las cartas de estos años es la primera vez que las ves o no te acuerdas simplemente de ellas aunque ya se hayas visto en otras ocasiones así que bueno iremos lo más rápido posible para no perder mucho tiempo este es uno de estos dibujos que es tan llamativo de alexander gregory como podéis ver un dibujante bastante famoso que tiene algunos dibujos muy importantes keeper of the light por dos blancos es un 1-2 es una criatura súper mediocre es hechicero vale por cierto wizard también le añadieron humano años después y por un mano blanco lo giras ganas tres vidas habilidad que solamente puedes activar si tienes menos vida que el oponente o sea es una criatura de ganar vidas bastante bastante mediocre igual que os decía antes casi ni para limitado merece la pena es como yo que sé o sea solamente ganas vidas pero solo si tienes menos que el oponente es una carta muy circunstancial ni siquiera es buena y no tiene demasiado interés no tiene interés para construido ni casi para limitado esta colección salió en junio de 1998 pues eso hace exactamente 25 años ya a estas alturas corkant por tres instantáneo redirige a una criatura objetivo todo el daño hecho a una criatura que tú controlas por cualquier fuente o sea básicamente una criatura me va a recibir daño pues digo no esta no esta otra otro truco de combate quizás el limitado este truco de combate pueda tener algún tipo de salida algún tipo de utilidad pero sigue siendo una carta terriblemente mala incluso en limitado dibujo también muy llamativo muy muy impactante no pero es otra carta instantánea aunque sea pues de tres instantáneo color blanco un coste barato digamos que es muy poco útil casi casi ni siquiera para limitado y saqueos muy buenas qué tal cómo estás pero que hace tiempo que no nos veíamos no bueno llegamos a otra hora recursos limitados limited resources por un mano blanco encantamiento está rara vamos a ver qué tal de buena es cuando entran en juego cada jugador elige cinco tierras que controla y sacrifica el resto vale o sea tanto el rival como tú elegís cinco tierras y sacrificas el resto teniendo en cuenta que es un encantamiento de coste un mano blanco normalmente eso no va a tener mucho impacto segunda parte mientras haya 10 o más tierras en juego los jugadores no pueden jugar tierras vale esta carta de recursos limitados yo no recuerdo haberla visto jugar nunca pero en estándar sería una carta relativamente buena porque pone de tope 10 tierras en mesa 5 para cada jugador vale porque si algún jugador tiene más de 5 tiene que sacrificar el resto esta carta hoy en día en estándar sería bastante buena para banquillos para esos típicos mazos de control mazos de rampeo que juntan 6 7 8 tierras es muy habitual este tipo de situaciones en estándar y esta carta yo no recuerdo que en su tiempo se jugase no la recuerdo el dibujo también mola bastante es muy chulo el dibujo por cierto pero como digo hoy en día sería una carta que vería juego de banquillo en los enfrentamientos seguramente contra control podrías meterte este banquillo contra control mazos de rampeo mazos que desarrollan muchísimo si se jugó pues no recordaba pero como digo me parece que es una muy buena carta una carta de restricción de recursos muy interesante no pues no me acordaba de que esta carta se ha hecho así luego resubiríamos todo esto a youtube así que lo podéis ver con más tranquilidad si esta carta que no ha sido reeditada jamás vale solamente fue editada en éxodo en junio de 1998 la volviesen a reeditar hoy en día sería bastante importante en estándar marcaría bastante el formato de hecho no estaría nada mal que sacasen cartas como esta cuando hay formato cuando hay en estándar que a veces ocurre mazos mazos de control demasiado dominantes con esto frenarías bastante a los mazos de control pues mira esta carta a día de hoy tiene un valor de 40 50 por por menos de un euro la puedes comprar de acuerdo me parece que es una carta bastante buena y que no ha sido reeditada nunca me parece muy barata para lo chula que es la carta por menos de un euro puedes comprarla fácilmente en magic card market por ejemplo siguiente carta oath of leeches leyes no sé cómo se lee esto se jugó poco tenía un mazo alrededor de ella me imagino que hay que crear un mazo para poder abusarla y si no simplemente pues es una carta para banquillos bueno el juramento de lieges como se traduzca esto bueno el caso este es un encantamiento de coste 2 por cierto esta colección es la colección de los juramentos de los oa hay un oa un juramento en cada color os voy a adelantar una cosa no quiero hacer mucho spoiler pero el juramento verde es una de las mejores cartas de la historia de magic y que ha marcado muchísimos formatos incluso vintage legacy el antiguo formato extendido ha marcado muchos formatos durante muchos años el juramento de druidas que era el juramento verde luego ya lo veremos cuando lleguemos a él y el blanco lo que hacía era lo siguiente durante el mantenimiento de cada jugador si ese jugador controla menos tierras que el oponente ese jugador busca en su mazo una tierra básica y la pone en juego vale es decir tanto el rival como tú si al comienzo de vuestro mantenimiento tenéis menos tierras que el rival podéis buscar una tierra básica en el mazo y ponerla en juego directamente este juramento blanco me parece que es bastante bueno lo que pasa es que el efecto simétrico hace que el rival también lo pueda aprovechar no sé si esta carta sería jugar pero sí que me suena que llegó a haber juego algún truquillo algún combo sacrificar tierras devolver tierras a la mano mazos que puedan jugar múltiples tierras en un mismo turno cosas de ese estilo le veo bastante salidas no recuerdo haberla visto jugar ahora mismo ningún mazo en particular pero me parece que es una carta bastante buena y bastante explotable no así que una carta muy interesante para comenzar primer juramento juramento blanco interesante como mínimo paladín en deck una carta que sí que ha visto muchísimo juego durante muchos años tanto él como otras versiones parecidas que ha habido porque ha habido varios caballeros de este estilo como el paladín en deck por cierto a día de hoy al tipo de criatura knight caballero le han añadido le han añadido también humano vale a muchas cartas en magic hace unos poquitos años decidieron hacerles una revisión a sus tipos de criaturas vale era necesario era necesario porque muchos tipos de criaturas que estaban mal estaban mal por por porque eran cartas muy antiguas y en en los comienzos de magic pues no se preocuparon mucho por eso y muchas criaturas que eran caballero o soldado o tal les han añadido humano vale este es uno de los casos por 3 es un 2-2 que tiene dañar primero pero tiene protección contra negro y protección contra rojo los mazos negros y los mazos rojos suelen matar criaturas con daño directo o con hechizos directos que hacen objetivo bueno pues al tener protección contra negro y al tener protección contra rojo esta criatura que parece una tontería de bicho se hace casi casi inmortal contra esos mazos porque no les pueden tirar sus hechizos y como es un 2-2 que daña primero va muy bien en ataques y bloqueos magic ha cambiado mucho con el paso de los años hoy en día quizás esta criatura ya no sería tan buena pero ya os digo que tanto este paladín en deck como otras criaturas similares que han sacado posteriormente en otros con otros otras ideas similares vale de protecciones de dañar primero y tal han sido cartas bastante importantes y que han dado mucha mucha guerra sobre todo cuando años más tarde salieron los equipos entonces tú equipabas este paradín en deck atacabas yo que sé podías hacer muchas cosillas con él y luego el rival no podía frenarlo no podía frenarlo porque tenía esas protecciones y el color rojo y el color negro no tienen nada así normalmente masivo para matar este tipo de criaturas no esa cosa en legacy sigue causando estragos renan rev muy buenas tardes bienvenido si sigue jugándose esto en legacy no me sorprende no me se sigue jugando en banquillos al menos no así que este paradín en deck sigue dando guerra todavía en legart y me alegro de saberlo no sabía no se jugó mucho y se sigue jugando fijaos como como estábamos comentando a día de hoy una carta realmente realmente muy buena bien peace of mind peace of mind un disco de iron maiden por si no sabíais bueno el caso es que tenemos por dos de maná un encantamiento que cuesta un mano blanco para descartar una carta de tu mano y ganar tres vidas esta carta no me parece nada mala nada mala quizás en su momento cuando salió no se jugó porque no tenía sinergias pero con el paso del tiempo que han salido sinergias de descartar cartas de cementerio de tal pues tienes por un mano blanco para descartarte lo que necesites descartar que quieras que esté en tu cementerio y además ganas tres viditas no está mal del todo esta carta vale yo no recuerdo mismo ahora mismo que en su momento se jugase por cierto está reeditada recientemente fue editada en eldritch moon y luego también fue editada en novena edición hace ya muchos más años así que es una carta que podemos disfrutar por ejemplo de ella en pioneer y en modern y no creo que hoy en día vea juego me sorprendría mucho que me dijese que esto se ve en pioneer en modern pero no me parece una carta mala del todo o sea es es una carta útil no es poder descartar cartas luego ganar vidas es un plus un extra no pegasus stampede por dos conjuro que tiene va y va sacrificar una tierra o sea lo puedes devolver a tu mano después de jugarlo si se resuelve y pone un token de pegaso 11 volador por dos de maná un 11 volador y esta carta de iris bueno si pues esta carta sí que es buena sí que es buena porque durante todos los turnos de una partida puedes poner un token 11 volador recurrentemente todos los turnos al coste de sacrificar una tierra pero hay muchas formas de recuperar esas tierras que vas perdiendo sobre todo en partidas que se alargan partidas en las que juntas muchas tierras en el mazo adecuado de control en el cual puedes juntar muchas tierras o buscártelas en el mazo o rejugarlas desde el cementerio o mil cosas y esta carta sí recuerdo que se jugaba y se jugaba como finisher en los mazos de control no llevabas ni una sola criatura en tu mazo llevabas pegasus a stampede y llegado a un punto simplemente ibas poniendo tokens 11 de hecho podías poner varios tokens en un mismo turno a costa de sacrificar un poquito hey fiel muy buenas tardes bienvenido un placer tenerte por aquí si si hoy toca éxodus o éxodo en español junio de 1998 la tercera colección del ciclo de raz que cerraba uno de los ciclos más importantes de la historia de magic que te hace larguísima la espera el me alegro de que tengas tanta ansia porque eso significa que te gusta y como os digo este pegasus stampede a largo plazo mazos de control al final provocaban bueno generaban un montón de tokens que ganaban la partida ellos solos y esas pocas tierras que tienes que sacrificar o bien no eran un problema o bien tenías alguna forma de aprovechar que estabas sacrificando tierras una carta muy buena ese pegasus stampede o sea si este pegasus stampede lo reeditasen a día de hoy no sé si llegaría a ver juego en estándar porque estándar ya es un formato más rápido de lo que era antes pero como mínimo es una carta que en estándar seguro que a día de hoy algo algo podría llegar a verse y además hoy en día es más fácil encontrar sinergias con cementerios o con tierras que antes penans por tres encantamiento eliges una carta de tu mano y pones esa carta en el top de tu mazo previenes todo el daño de una fuente negra o roja esta sí que me han jugado no recuerdo cómo se llama en español penans pero esta carta sí que la he visto jugar de banquillos en el antiguo formato extendido en legacy e incluso en vintage es una carta obviamente que solamente vas a llevar de banquillo contra mazos rojos o negros pero es una especie de círculo de protección que en lugar de costar dos cuesta tres pero no hay que pagar mana para activarlo simplemente es poner una carta de tu mano en el top del mazo y ya previenes todo el daño de una fuente negra o roja una especie de círculo de protección pero con cartas de la mano no está mal del todo así que es una carta que sí que es buena como os digo sobre todo como eso lo digo contra mazos negros rojos pues funciona hace su trabajo y además lo hace bastante bien reaping the rewards por un mana blanco instantáneo ganas dos vidas y buyback sacrificar una tierra esta sí que es mala vale por un mana blanco ganas dos vidas al lote instantáneo sacrificar una tierra para poder volver a ganar dos vidas volviendo a jugarlo no es exactamente lo que estás buscando en una carta siempre ha habido cartas de ganar vidas mejores que esta es una común por cierto estar aquí que no ha vuelto a ser reitada jamás en la historia y bueno tampoco nos importa demasiado porque es muy muy del montón reconnaissance por un mana blanco encantamiento este tipo de habilidades de 0 o 2 puntos eran muy habituales en estos años remueves del combate una criatura atacante que controlas y la enderezas yo no sé si esto tendría algún tipo de combo, truco, sinergia o algo pero es básicamente para, te ataco con mis criaturas, ahí me bloqueas a esta pequeñita que se va a morir bueno pues la saco del combate y ya está o sea en un principio como estoy comentando o sea lo que hace la carta no es bueno no es bueno porque en estándar en construido no hay muchos ataques y bloqueos en limitado tampoco quieres jugar este tipo de cartas porque la carta por sí misma no hace nada tienes que estar atacando con criaturas para poder mínimamente llegar a aprovechar esto de alguna manera y por tanto no es una carta que sea buena en construido en limitado no recuerdo que tuviese algún tipo de truco o combo o algo y no lo creo que lo tuviese me parece que es una carta bastante mala pero me gusta mucho el reconocimiento este el reconnaissance, me gusta mucho el dibujo, estos son tritones parecen pueden ser tritones estos de aquí de la izquierda y estos de aquí son trasgos son mocks de esos, de los trasgos de raz que están aquí bueno estás en labores de reconocimiento para activar efectos de cartas que saltan cuando atacan sin riesgo a perderlas supongo bueno en aquellos tiempos no había ni siquiera un magic digital entonces no se pensaba en eso siquiera es que era la mejor forma de redactar esas habilidades como con la nomenclatura que utilizaban en aquellos tiempos y muchísimas gracias a Blanquito por ese follow bienvenido, antes no pero ahora sí funciona en commander especialmente con Narset ¿en serio? Chainer, muy buenas por cierto, bienvenido me sorprende, bueno, grilletes, shackles por 3, encantar criatura lo que hoy en día llamamos encantamiento aura las auras son los tipos de encantamientos que se ponen sobre otro permanente antiguamente se llamaban encantar criatura o encantar lo que sea bueno pues la criatura encantada no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador y puedes pagar un mano blanco para devolver los shackles, los grilletes a tu mano es un removal bastante mediocre, en construido siempre va a haber removals mucho mejores que este porque la criatura no la giras cuando juegas los shackles tiene que estar girada realmente para decir que has aprovechado entonces lo único que evitas es que se enderece es una carta muy mala, si acaso para limitado pues un removal muy mediocre pero en limitado podríamos llegar a jugarla Shieldmate, bueno, el colega del arma, del escudo el colega del escudo, vale, es un soldado por cierto le han añadido humano a este tipo de criatura por un mano blanco es un 1-1 y puedes sacrificarlo para darle más 0 más 4 a otra criatura una carta terriblemente mala, súper nefasta un dibujo muy plano, bueno, al menos está bien el dibujo el dibujo del personaje sin fondo y sin nada el nota es del escudo, el nota, el nota del escudo me gusta así, es muy mala, vale por un 1-1-1 que da más 0 más 4 a otra criatura, genial pues una carta malísima, terrible ni para limitado vale para nada Soltari y Visionari los Soltari eran criaturas de estas con Shadow que era desvanecerse, era creo Shadow no me acuerdo bien la traducción en español, nunca me acuerdo bueno, en el caso son criaturas que solo pueden bloquear y ser bloqueadas por otras criaturas que tengan Shadow o sea que por 3 es un 2-2 que es casi imbloqueable desvanecerse, vale, gracias a que desvanecerse no estaba seguro si era desvanecerse 2-2 casi imbloqueable por 3 de mana que cuando hace daño a un jugador destruyes un encantamiento que controla este Soltari y Visionari sí es bueno y sí que vio juego contra mazos con encantamientos peligrosos de base no merece la pena jugar este Soltari y Visionari pero de banquillo contra encantamientos es bueno y a lo largo de la historia de Magic pues siempre ha habido mazos de encantamientos o mazos basados en encantamientos o que tengan algún encantamiento muy importante que quieras destruir y más precisamente en estos años del bloque de Tempestad que es el que estamos viendo y del que empezaremos a ver la semana que viene el bloque de Saga de Urza en estos dos bloques había encantamientos importantísimos así que es una buena carta de banquillo contra ese tipo de encantamientos bueno, se desvanece se desvanece era la palabra, ¿no? no desvanecerse sino se desvanece es que era eso mi duda bueno, aquí tenemos una carta una carta muy importante la Soul Warden esta carta la tenemos no la tenemos en Magic Arena, ¿verdad? no está editada en Magic Arena todavía bueno, esta carta es muy importante y hay un mazo clave en la historia de Magic que he llamado Soul Sisters en el cual llevabas las dos criaturas que son iguales que esta, ¿vale? hay otra que es exactamente igual que esta pero con otro nombre así que puedes llevar cuatro copias de cada por un mana blanco es un 1-1 siempre que otra criatura entra en juego ganas una vida entonces, bueno pues con las Soul Sisters como son muy baratas cuestan un único mana blanco y llevas ocho enseguida tienes en mesa dos o tres de ellas y empiezas a ganar unas cantidades de vidas ingentes pero más importante que el que ganes una, dos, tres, cuatro vidas lo importante es que son efectos disparados o sea, son habilidades que se disparan independientemente y al dispararse de forma independiente hacen que se disparen otras cosas la otra es verde no, también hay otra blanca Soul Sisters son dos criaturas blancas idénticas hay otra que es verde efectivamente pero hay dos blancas idénticas idénticas a la Soul Warden las Soul Sisters que se llaman y se juegan en mazos monoblancos de ganar vidas de hecho en Modern sigue siendo jugable no creo que sea muy bueno el mazo pero sigue siendo jugable en Modern y en y en Magic Arena se está jugando pero solamente llevas la otra que es parecida a la Soul Warden y otras criaturas similares como digo una carta muy buena muy importante y que al ganar muchas vidas al dispararse no por las vidas en sí sino por dispararse de hecho de ganar una vida hay muchas criaturas que se aprovechan de que esa habilidad se dispare y como se puede disparar muchas veces por turno cada vez que una criatura entre en juego al final se aprovechan un montón bueno, una carta muy buena está Soul Warden y además le tengo mucho cariño Extending Troops por 3 es un 1-4 que no se gira al atacar fijaos que este texto hoy en día ya no estaría escrito así hoy en día pondría Vigilancia tipo de criatura Soldados pero está en el oráculo cambiado hoy en día ya no pone Soldados pone Humano Soldado ¿de acuerdo? el tipo de criatura de esta carta la carta es muy mala por 3 es un 1-4 que no se gira al atacar de hecho ha habido muchas cartas en la historia de Magic que por 3 son un 1-4 Vigilancia ¿vale? hoy en día pondría aquí Vigilancia pero el dibujo es brutal o sea es puro Heavy Metal o sea Manowar portada de Manowar de Iron Maiden de lo que tú quieras ¿vale? o sea Heavy Metal a tope sería este dibujo de... me encanta el dibujo y me parece increíble me parece buenísimo la carta es muy mala pero el dibujo es buenísimo Treasure Hunter Cazador de Tesoros por 3 es un 2-2 cuando entra en juego puedes devolver un artefacto de tu cementerio a tu mano bueno es una carta que está bien para limitado si llevas artefactos pero hay mejores cartas para relacionar con artefactos en cualquier mazo así que no es una carta que sea buena para construir este Cazador de Tesoros Wall of Nets por 3 es un 0-7 nos dicen aquí los muros no pueden atacar ¿vale? es de tipo de criatura muro hoy en día ya no pone los muros no pueden atacar hoy en día te pone la habilidad Defensor o bueno Defender en inglés al final del combate remueve del juego todas las criaturas bloqueadas por Wall of Nets ¿vale? o sea en cada combate todas las criaturas a las cuales haya podido bloquear el Wall of Nets se exilian ¿de acuerdo? y cuando el Wall of Nets deja el juego esas criaturas vuelven al juego de nuevo o sea este muro es raro ¿vale? yo no recuerdo haberlo visto jugar pero es súper molesto o sea fijaos que se come las criaturas digamos cada criatura que bloquea esa criatura se queda exiliada hasta que el Wall of Nets salga del juego cuando el Wall of Nets deja el juego pues las criaturas vuelven pero no me parece mala del todo la verdad es que para esos tiempos seguro que hay algún mazo así de control o para aguantar a mazos rápidos quizás de base no pero de banquillo este Wall of Nets podría ser una carta bastante decente ¿no? he visto varios leoninos con esta habilidad la de antes ¿no? vale en Arcade Legacy se ha jugado a ver estamos hablando de antes ¿no? no del Treasure Hunter ¿te refieres al Treasure Hunter? le das protección bueno estas son cartas malas realmente a lo mejor en aquellos tiempos como el Magic era mucho más sencillo de juego bicho te pego juego bicho te pego pues un Wall of Nets tenía algo de utilidad pero es una carta realmente bastante mala ¿no? bueno y tenemos aquí Welking Hawk por 2 1-1-1 vuela que cuando va al cementerio del juego puedes buscar en tu mazo un Welking Hawk mostrarlo y ponerlo en tu mano y barajar tu mazo vale este Welking Hawk es el precursor del ¿cómo se llama? el que buscaba cuando entraba en juego en lugar de ser al morir vale este es al morir te busca otra copia en tu mazo el bueno el Falcon Hawk se llamaba puede ser el bueno salió unos años más tarde que era igual que esto por 2-1-1-1 vuela pero que era al entrar en juego te podías buscar en tu mazo todas las copias idénticas con el mismo nombre y ponerlas en mano ¿vale? o sea era un robot 3 o sea era un ancestral el bicho del otro ¿no? así que bueno esta carta es bastante peor no es buena para construido porque tiene que morir para hacer su habilidad no es una habilidad de entrar en juego como el Hawk que salió unos años después que es el que de hecho ha marcado una época en Magic que es en ese bicho se ha jugado siempre muchísimo el que os estoy comentando y esta carta pues es bastante inferior ¿no? y Silots en Dal por 4-1-2-4 durante tu mantenimiento si todos los permanentes que no sean tierra que controlas son blancos ganas una vida pues bueno por 4-1-2-4 que te da una vidita no es suficiente o sea es una carta bastante bastante mala y de hecho ni siquiera en limitado tiene demasiada utilidad creo que con esta carta terminamos el color blanco y comenzamos efectivamente el color azul el color blanco ¿qué nos ha parecido? bueno bastante bastante flojo hemos visto 2 o 3 cartas así buenas como el Cataclismo y poco más ¿no? así que bueno comenzamos Éxodo el color blanco de Éxodo con bueno pues nivel bajo de momento podríamos decir pero el color azul empieza con este Ether Tide por X y azul con Juro descartas X criaturas de tu mano y devuelves X criaturas a las manos de sus propietarios básicamente es un Bonser masivo esta carta recuerdo haberla visto jugar pero no me parece nada buena o sea es decir tienes que pagar primero X y azul ¿vale? para descartar X cartas de tu mano y devolver X criaturas a las manos de sus propietarios es que recuerdo haber visto jugar esta carta pero me parece bastante mala no le veo demasiado sentido a lo mejor estoy confundido le estoy confundiendo solamente el dibujo con otro dibujo antiguo porque la estoy leyendo y me parece que es bastante nefasta X y en por 2 encantar criatura más 3 más 3 y cuando ataca o bloquea sacrificas el X al final del turno básicamente es un encantamiento que da más 3 más 3 y ya está bastante malo si acaso si acaso podría decir no en algún mazo de encantamientos que al cual encantamiento robas o lo que sea nada hay encantamientos mucho mejores que este tienes que sacrificar o sea este este canin se muere en cuanto a ataques o bloquees al final del turno entonces es un encantamiento es por 2 dar un más 3 más 3 es un truco no es un truco es un dopador de criaturas para un solo turno y que no hace nada básicamente es bastante bastante nefasto bastante malo también curiosity vale y aquí sí que estamos ante una carta muy pero que muy importante que por cierto sí que está en magic arena y se juega en magic arena y se ha jugado bastante esta carta a lo largo de la historia del juego es un encantamiento por un mana azul le encanta a una criatura o sea es un aura y que cuando la criatura encantada hace daño a un oponente y no tiene por qué ser daño de combate puede ser daño de cualquier tipo si tú tienes una criatura que al girarla hace un daño al oponente por ejemplo la curiosidad se dispara o si tu criatura es capaz de hacer varios daños al rival de cualquier manera no tiene por qué ser atacando o bloqueando ni tiene por qué ser de combate ¿vale? robas la carta igualmente eso ha dado lugar a un par de combos en la historia de este juego como por ejemplo pues con Nipmizet el Nipmizet original de Raphnica de la primera Raphnica hacía combo infinito con esta curiosidad porque cuando hacía daño robabas carta y cuando robabas carta hacía daño era algo así ¿no? así que bueno unos ojos de fidu pero mejor aunque sin flash bueno pero es que la curiosidad por un solo mana azul hace algo muy valioso y como digo hoy en día pues en en Magic Arena tenemos varias curiosidades y se juegan se juegan todas todas las curiosidades que hay en Standard o sea perdón todas las curiosidades que hay en Magic Arena a día de hoy en Histórico en Pioneer e incluso en Standard se juegan o se han jugado ¿no? y esta es la primordial esta es la primera que hubo y ha visto muchísimo juego durante muchos años y en muchos formatos yo he visto jugar curiosidades en Vintage en Legacy en Modern en Histórico en todos los formatos básicamente una carta muy chula ¿no? la curiosidad Dominating Liscid como odio los lícidos y en este bloque había había un lícido de estos en cada color y en cada colección o sea en Tempest había 5 en Fortaleza había otros 5 y aquí en Exodo en el color blanco no había pero en el color azul si tenemos este Dominating Liscid que por 3 es 1-1 no recuerdo si esta carta o sea no recuerdo mucho esta carta voy a leerla ¿vale? porque sí que recuerdo haberla visto jugar pero no estoy seguro lo que hace este lícido es que bueno pagas 3 lo giras y se convierte en un aura que encanta a una criatura ganas el control de la criatura encantada y pierdes sus otros tipos ¿no? vale esta carta sí que la he visto jugar sí que la he visto llegar a jugar porque básicamente es un control de un control magic ¿vale? para robar una criatura al rival y en aquellos tiempos los control magic eran bastante valiosos control magic son encantamientos con los cuales robas la criatura al rival no es mala del todo de hecho puedes mover este dominante cuando se convierte en encantamiento lo puedes mover a otra criatura ¿vale? y puedes pagar un mana azul no quiero decir no lo puedes mover a otra criatura puedes pagar un mana azul para que deje de estar encantando dicha criatura y vuelva a ser otra vez el dominante vuelva a ser lo que es ¿no? hey grefox muy buenas tardes mk chin también muy buenas tardes no te había dicho nada un saludote bueno esta carta sí que era buena y sí que se jugó algo efemeron que parece un pokemon por 6 es un 4-4 vuela o sea una rara que por 6 solamente es 4-4 vuela es muy poco y puedes descartar una carta para devolverlo a tu mano ¿por qué querría devolver a mi mano un bicho tan malo como este? para que veáis el power level cómo ha cambiado en los últimos 25 años esta carta era una rara hoy en día para que esto fuese una rara tendría que ser como mínimo por 6 un 6-6 vuela o 7-7 vuela roya o algo así por lo menos para que esto tuviese algún tipo de utilidad el hecho de poder subirlo a la mano ¿por qué querría subirme a la mano un bicho que cuesta 6 para ser solo un 4-4 vuela? ¿por qué querría descartarme una carta para salvarlo? carta terriblemente mala y como digo el power level es muy bajo ¿no? equilibrium una carta que está ya aquí sí que ya es buena por cierto dibujo de Jeff Miracola un dibujante muy carismático y muy querido por 3 encantamiento cuando lanzas un hechizo de criatura hoy en día esto de successfully o sea decir con éxito eso está quitado del texto ¿de acuerdo? es quitad successfully y queda tal cual ¿vale? siempre que tú lances un hechizo se resuelva o no se resuelva es lo que quiero decir puedes pagar un manaje ¿vale? y para devolver una criatura a la mano de su propietario y entonces este equilibrium se podía utilizar por ejemplo para devolver criaturas del rival a la mano simplemente cada vez que juego un hechizo puedo pagar un mana extra y con ese mana extra devolver una criatura a la mano del rival para ganar tiempo para dificultar el juego del rival pero esto también genera combos con tus propias criaturas que tengan habilidades de entrar en juego si tú te puedes volver una criatura a la mano que puedas volver a rejugar para hacer algo interesante o incluso el equilibrium dio lugar a un combo con criaturas ¿vale? pagar uno para volverte a una criatura a la mano que puedes volver a rejugar y al lanzarla te puedes volver a subir otra criatura a la mano siempre y cuando tengas mana suficiente para ello ¿vale? porque pensad que la criatura que te subes a la mano la puedes volver a jugar ¿vale? solamente funciona con hechizos de criatura o sea cada vez que tú lanzas un hechizo de criatura puedes devolver una criatura a la mano tuya o del rival como digo da lugar a mazos a una estrategia defensiva devolviendo criaturas del rival a la mano o algún combo tuyo o subirte a la mano criaturas que luego quieres volver a jugar porque tienen habilidad de entrar en juego esta carta es muy muy buena mucho mejor de lo que parece y como digo sí que ha visto juego en mazos de combo y en mazos de control esta carta ya sí que es potente dentro del color azul es la mejor carta azul que hemos visto hasta ahora Ertai Wizard Adept por 3 es un 1-1 Pegonz muchas gracias por el follow 3-1-1 cuenta como hechicero fijaos esta línea de texto hoy en día ya no se pone en las cartas porque es que antes a las criaturas legendarias ponía Samon Legend invocar leyenda este texto está cambiado completamente hoy en día aquí pondría Legendary Creature o sea, es decir criatura legendaria guión y pondría hechicero de hecho la criatura no es hechicero es hechicero humano ¿vale? bueno, entonces como antes la nomenclatura era esta siempre debajo a las criaturas legendarias tenían que indicarte en muchas ocasiones el tipo de criatura que era a día de hoy es hechicero humano ¿vale? bueno, puedes pagar 4 y girarlo para contrarrestar un hechizo tal cual esta carta es bastante buena y aunque es muy lenta ¿vale? porque tienes que pagar 3 para jugarla y es solamente un 1-1 a partir de ahí ya tienes un contrahechizo automático todos los turnos pagando 4 ¿vale? mientras lo tengas esto en mesa entonces esta carta sí que es buena en aquellos tiempos que los formatos eran mucho más lentos ¿no? hoy en día es demasiado lento esto para en estándar esto no valdría para nada según lo juegas te lo matan y te hacen cualquier burrada y te destruyen pero en aquellos tiempos en el tercer turno jugar esto y en el cuarto turno ya quedarte enderezado para contrarrestar el primer hechizo del rival era casi suficiente ¿no? así que nada a ver hola acabo de descubrir tu canal gracias a YouTube qué maravilla revisar estos sets que son con los que comencé Magic pues me alegro mucho muchas gracias por estar por aquí y espero que te gusten un montón pues tenemos hechos análisis de docenas de colecciones antiguas bueno todas las anteriores a esta ya las tengo analizadas en el canal las puedes buscar por ahí si no en en magicblockteka.com hay una sección de análisis de colecciones donde está todo ahí lo puedes encontrar bueno como digo esta carta sí que es bastante bastante buena o fue bastante buena aunque hoy ya no sería tan buena ¿no? Fade Away otra carta que también es buena por tres conjuro por cada criatura el controlador de esa criatura paga uno o sacrifica un permanente ¿vale? básicamente si pillas al rival girado pero con varias criaturas en mesa con tres o cuatro criaturas el rival no va a poder pagar ese maná y va a tener que sacrificar permanentes esta carta es bastante bastante buena y además le da al azul algo que normalmente el azul no tiene que es obligar al rival a sacrificar cosas ¿vale? entonces que el rival tiene cuatro criaturas pues mira o pagas uno por cada criatura o vas a tener que sacrificar un permanente le puedes hacer un destrozo si le pillas sin maná disponible al rival pues solamente tres de maná aunque sea velocidad de conjuro lógicamente si esto fuese un instantáneo estaría mega rotísimo pero esta carta es muy muy buena vio mucho juego en su momento y yo creo que a día de hoy sigue siendo una carta si la realidad era en estándar nos reiríamos bastante con esta carta es bastante buena muy frustrante Forbit una de las mejores cartas de la historia de este juego bueno no voy a decir de las mejores cartas de la historia pero una carta que ojo que ha visto muchísimo juego durante muchos años en muchos formatos y que en aquellos tiempos no nos la podíamos creer ¿vale? es un contrahechizo que cuesta tres o sea un contrahechizo de coste tres es incluso suficientemente bueno por sí mismo pero tenía buyback descartar dos cartas o sea siempre y cuando pudieses pagar el buyback de descartar dos cartas te lo devolvías a la mano y podías volver a contrarrestar había mazos capaces de generar ventaja de cartas muy grande y simplemente Forbit todo el rato a todo lo que tú jugases o sea llegaba un momento en el que te hacían un cerrojo absoluto este Forbit este prohibir en español se llamaba si no recuerdo mal es una carta súper frustrante y que bueno marcó una época también o sea hubo muchos mazos que abusaron de él y que realmente era súper frustrante para los rivales esta carta es muy muy buena y como digo dio mucha mucha guerra Keeper of the Mind por dos azules es un ah bueno había un hechicero estos en cada color antes vimos el blanco que era bastante malo porque el blanco era de ganar vidas y ahora vamos a ver el azul este dibujo este dibujo este dibujo tiene algo no había un dibujo muy parecido a este espérate me suena que hay un dibujo que estaba prohibido o censurado o algo no sé si era este ahora que lo pienso lo estoy buscando hay un dibujo en particular de Magic muy parecido a este que estaba prohibido censurado o algo por el estilo si no era este era uno muy parecido uy tendría que buscarlo tendría que buscarlo porque al mismo no me acuerdo tengo un vídeo hecho en el canal que se llama uy no me acuerdo como se llama el vídeo tampoco pero que hablo de polémicas cartas censuradas cartas prohibidas y creo que una de ellas era este dibujo lo que pasa es que no tengo el dibujo completo del cuerpo completo del personaje me parece que era este bueno habría que habría que indagar habría que buscar y si no era este era muy parecido la pose que tenía la hechicera Juanma Berserk muy buenas bienvenido bueno comentamos la carta por dos azules en un nodos puedes pagar un azul y girarlo para robar una carta habilidad que solamente puedes activar si un oponente tiene al menos dos cartas más que tú en mano esta carta es buena es buena en mazos en los cuales tú puedes vaciarte tu mano y de alguna manera le llenas la mano de cartas al rival estoy pensando en Howling Mine o sea Mina Hullante o cartas de estas que hacían robar a ambos jugadores de forma simétrica y tú te vas vaciando la mano y con Keeper of the Mind sigues robando carta cada turno por un solo mana azul robas una carta extra que vas a poder jugar y como digo esta Keeper of the Mind sí que ha visto juego no sé si a día de hoy se seguirá jugando en algún tipo de mazo en Legacy porque solo es legal en Legacy o en Vintage pero esta carta sí que es muy buena muchas gracias Juanma Berserk me alegro de que te gusten y aquí seguiremos a tope con los análisis como digo esta carta es muy buena y a ver requiere un mazo muy específico pero es que en ese mazo brilla un montón pero es una carta extra gratis cada turno eso es muy valioso por un solo mana azul Killer Whale Ballena Asesina por 5 es un 3-5 a la cual le puedes hacer ganar volar con un solo mana azul carta para limitado y de hecho incluso un poquito medio crilla para limitado no es nada buena esta carta en limitado por 5 un 3-5 que gana volar no está mal del todo para limitado de hecho en limitado sí que recuerdo haberla jugado bastante porque estas colecciones las del bloque de Tempestad las he jugado mucho mucho en limitado porque en Magic Online siempre están haciendo draft de colecciones antiguas y de este bloque de Tempestad o sea Tempestad Fortaleza y Éxodo siempre se han hecho muchos drafts y de hecho hicieron un remaster de Tempestad he jugado mucho mucho draft de Tempestad y la ballena se jugaba es una común decente bueno otra carta buena ojo el color azul ha subido mucho el nivel con respecto al color blanco en el color blanco hemos visto un par de cartas buenas el Paladin en Beck el cataclismo y una más o dos en el color azul llevamos ya 4 o 5 cartas bastante buenas llegamos a otra de las buenas el Mana Bridge por 3 encantamiento siempre que un jugador lanza un hechizo ese jugador devuelve una tierra que él controla a su mano básicamente con esta carta lo que provocas o lo que generas es una situación de cerrojo para el rival que lanzas hechizos pues devuelve y te tierras a la mano tierras a la mano es un cerrojo especialmente bueno contra mazos de combo o mazos que juegan muchos hechizos en un mismo turno con un Mana Bridge significaba que tienen que devolverse una tierra a la mano o más cada turno pero solo puedes jugar una tierra cada turno entonces este Mana Bridge funciona en mazos capaces de jugar varias tierras en un mismo turno porque no les va a afectar tanto y contra mazos que juegan varios hechizos en un mismo turno obligándolas a subir varias tierras una carta muy buena este Mana Bridge especialmente de banquillo pero bueno también ha habido alguna estrategia que abusaba de él una carta muy muy buena este Mana Bridge infrecuente por cierto a pesar de tener un efecto tan poderoso hemos visto algunas raras malísimas y esta infrecuente es muy buena Merfolk Looter pues esta carta ha visto mucho juego sobre todo en estos años de Magic y se jugó en varios mazos por dos es uno a uno lo giras y robas carta descartas carta así de sencillo un efecto que decimos lootear hoy en día en Magic de hecho decimos hacer loot o lootear simplemente este efecto robar descartar ¿vale? lo habréis oído alguna vez si no lo habéis oído pues mira ya lo sabéis bueno pues este Tritón este Merfolk el Looter hoy en día esta carta sería roja si fuese descartar primero y robar después pero como el efecto es robar primero y descartar después es azul y esa es la diferencia entre el rojo y el azul porque el rojo y el azul tienen este mismo efecto pero es mejor en el azul porque robas primero y después tomas la decisión y en el rojo primero tomas la decisión de que descartas con menos información y luego robas pero sí bueno este Merfolk Looter es una carta como digo que vio juego porque era en aquellos tiempos suficientemente buena no había tantos manipuladores de biblioteca buenos y cuando empezaron a surgir las primeras sinergias de cementerios de descarte el Merfolk Looter pues fue una criatura útil en aquellas estrategias así que una carta bastante buena común de las decentes de aquella época Nessinghoth muy buenas tardes ¿qué tal? se jugó en Madness estaba pensando precisamente en el mazo de Madness aunque Madness salió varios años después en el bloque de Odisea el Merfolk Looter efectivamente se jugó en las Madness del estándar de Odisea efectivamente muy bien lo estaba pensando porque de hecho yo jugué aquel mazo de Madness del bloque de Odisea y del estándar de Odisea lo pude jugar y llegamos a otra de las mejores cartas de la historia de este juego como ese mente sobre la materia Mind Over Matter un encantamiento tremendamente poderoso es raro y como os estaba comentando en el color azul el nivel de la colección ha subido muchísimo con respecto al blanco el blanco tenía tres o cuatro cartas buenas pero es que el color azul tiene cuatro o cinco cartas históricas podríamos decir como es el caso de este Mind Over Matter que dice encantamiento eliges bueno descartas una carta de tu mano y puedes girar o enderezar un artefacto una criatura o una tierra esto ha generado diferentes combos en la historia de Magic simplemente con descartarte una carta poder enderezar un artefacto que de tres o cuatro o cinco de maná significa una cantidad de maná enorme criaturas pues más o menos lo mismo y tierras lo mismo hay tierras que dan mucho maná y con Mind Over Matter las podéis enderezar en varias ocasiones o activar las habilidades en múltiples ocasiones de un artefacto de una criatura o de una tierra hay algunos artefactos por ejemplo como es el caso de ¿cómo se llamaba el artefacto este? este no lo conocéis este es muy importante el artefacto no me sale el artefacto este de alfa de la primera colección de Magic que da un turno extra pero que entra girado bueno que entra que tienes que saltarte un turno para enderezarlo y tal bueno pues con Mind Over Matter lo puedes enderezar simplemente descartando una carta Time Vault muchas gracias Nollet no me salía el nombre una carta tan importante como el Time Vault bueno pues Mind Over Matter pues simplemente con Time Vault hace combo turnos infinitos muchos mazos tops y tenas o al red efectivamente esta carta sí que es muy importante y es que los combos salen solos con esta carta ¿vale? tiene un coste ojo dos manas genéricos y cuatro azules tiene un coste un poquito alto pero dependiendo del formato del que estemos hablando en Vintage te la pueden jugar de primer turno sin problemas y en otros formatos se puede jugar pues lo que sé gratis con otros trucos o sinergias bueno siguiente carta importantísima esta Mirosel o Mirosel por cuatro es un 2-3 vuela que siempre que es objetivo de un hechizo o habilidad lo devuelves a la mano esta carta es bastante mala porque por cuatro solo es un 2-3 vuela y si el rival le hace objetivo con cualquier cosa va a la mano de nuevo si acaso esto puedes pensar que puede tener algún tipo de combo o lo que sea pero yo no he visto cuar nunca esto o no lo recuerdo siempre ha habido otras criaturas parecidas a esta que al ser objetivo vuelven a la mano pero que son más baratas es que cuesta cuatro o sea esto es una carta muy mala muy mala terriblemente mala ni para limitado la que haríamos si como dice Mauret también cualquier criatura que te permita tapear para robar te permite hacer self-meal bueno mil cosas ¿no? Oath Oath of Scholars vale el juramento de los escolares en español no me suena que sea más escolares a escolares pero bueno el juramento azul ¿de acuerdo? hay un juramento en cada color el bueno ya os he dicho que era el verde y el blanco que hemos visto antes no era malo del todo vamos a ver el azul durante el mantenimiento de cada jugador si ese jugador tiene menos cartas en mano que el oponente robas cartas puede descartar su mano y robar tres cartas ¿de acuerdo? siempre y cuando ese jugador tenga menos cartas que el rival este juramento al igual que el blanco tiene un efecto bastante poderoso yo no recuerdo que se haya jugado para empezar el juramento blanco costaba dos el juramento verde costaba dos este ya cuesta cuatro tiene un coste bastante más alto y su efecto es por lo de siempre un poquito un poquito incontrolable tú no puedes controlar fácilmente las cartas que tiene mano el rival pero si consigues tener tú menos cartas bueno es un efecto simétrico el rival también lo aprovecha pero si consigues tener menos cartas que el rival de forma sistemática te descartas la mano y robas tres cartas nuevas es una carta como digo bastante poderosa ¿no? académicos podría ser el juramento de los académicos podría ser o de los eruditos dice Sakeops correcta la traducción pero la versión española decía eruditos vale muchas gracias por confirmarlo no recordaba porque este juramento de los eruditos o de eruditos no se jugó o que yo recuerdo no se jugó y no es demasiado bueno de hecho creo que tengo una copia por ahí perdida de este juramento de eruditos voy a ver cuánto vale me suena que tengo por ahí en la caja la típica caja de zapatos en la cual vamos tirando las cartas que no valen para nada y que luego miras años después y dices pero si esto ahora vale 20 euros voy a mirar esto si vale algo no se ha reeditado nunca esta carta vale no, no vale nada vale por 20 céntimos podéis comprar todos los que queráis de estos sigue sin valer nada rope of mirrors por un mana azul encantar criatura la criatura encantada no puede ser objetivo de hechizos o habilidades pues un encantamiento bastante inútil bastante malo y para proteger a tu criatura no hace falta un encantamiento es mejor hay cartas como estas pero que cuestan un mana azul y hacen lo mismo así que bueno una carta bastante mala ¿no? price trend 24 céntimos sí, sí pero ahí en Magikar Market ahora mismo por menos de 20 céntimos fácilmente hay 100 copias por 20 céntimos por menos de 20 céntimos hay 100 copias que puedes comprar ah bueno claro en buen estado que estén en buen buen estado quizás hay menos pero en buen buen estado near mind porque muchas 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 porque no está mal bueno Germanchu muchas gracias por esa suba a través de Twitch Prime muchísimas gracias bienvenido muy buenas tardes espero que disfrutes un montonazo del directo y como digo os agradezco de corazón ese apoyo que me dais todos los drugos aquí constantemente tanto en Twitch como en YouTube o en cualquier red social siempre que subo cualquier cosa así que nada muchas gracias Germanchu buenas tardes y bienvenido continuamos con Éxodo os recuerdo que estamos analizando junio de 1998 la tercera colección del ciclo de Raz Rootwater Mystic por un mana azul es un tritón 1-1 que te permite mirar la carta del top de cualquier jugador pagando 2 manas es una carta bastante mala o sea es decir el efecto no es malo pero requiere maná ¿quién quiere gastar una carta en un bicho que no vale para nada y pagar otros 2 manas adicionales para ver el top ver el top del mazo del rival o el tuyo está guay pero no a este precio no quieres gastar una carta en algo tan inútil carta bastante mala ¿no? School of Piranha por 2 por cierto en inglés ¿Piranha se lee? es este NHA en inglés dicen Piranha o es que el fonema ñ yo diría que eso lo existe en español ¿verdad? dirán Piranha Piranha en inglés alguien lo sabe en cambio el Mind Over Matter está a 38 de tendencia desde 20 euros dice Maulet no lo he mirado el Mind Over Matter ¿está reeditado? Mind Over Matter hemos dicho mente sobre la materia es que no está reeditado nunca claro es una carta que se juega una o dos copias por mazo el mente sobre la materia pero sí, sí 30 euros más o menos por menos de 30 euros va a ser difícil que encuentres un en Magic Heart Market un Mind Over Matter en estado decente ¿no? no me sorprende porque me parece barato incluso para ser una carta ya tan antigua que no ha sido reeditada nunca bueno School of Piranha por 2 es un 3-3 durante tu mantenimiento pagas 2 o lo sacrificas tiene lo que se llama un coste de mantenimiento de 2 ¿vale? bueno el caso es que es una carta bastante mediocre aunque aunque es una tiene estadísticas muy altas para ser una carta azul las criaturas azules suelen ser pequeñitas por 2 un 1-1 o un 2-2 come mucho y un 3-3 es mucho pero claro el coste de mantenimiento no tiene sentido además el color azul es el típico color que no se dedica a ser agresivo no juega criaturas para atacar con ellas juega criaturas voladoras pero juega criaturas con habilidades pero un bicho así por pegar por pegar 3-3 no tiene mucho sentido no es una carta buena para el color azul aunque sea llamativo que sea un 3-3 ¿no? por solo 2 de mana Scrivener por 5 es un 2-2 cuando entra en juego puedes volver un instantáneo o una interrupción o sea básicamente las interrupciones ya no existen hoy en día son instantáneos de tu cementerio a tu mano vale este bicho este Scrivener ha sido reeditado ya no digo en otras colecciones que también sino que hay otras cartas idénticas a esta de hecho una muy reciente ahora que lo pienso en el último bloque de de Ravnica hace 3 o 4 años salió una carta idéntica a esta que en lugar de costar 4 y azul costaba 3 y 2 azules pero idéntica a esta que devolvió un instantáneo del cementerio a la mano yo creo que devolvía instantáneo y conjuro o conjuro mejor dicho bueno una carta el escribano una carta que bueno no es mala del todo pero es para limitado y en construido difícilmente aprovechable no recuerdo que esta carta se jugase en su momento como os he comentado antes en estos años el formato estándar era mucho más lento y te podías permitir jugar cartas de este estilo esto es pura ventaja de cartas yo no recuerdo que esto llegase a jugar en construido en su momento y aquí en este construido reciente que hemos tenido cartas similares a estas tampoco se han jugado en construido en limitado siempre son buenas este tipo de cartas todo lo que sea ventaja de cartas 2x1 o lo que sea en limitado siempre dan siempre hacen un buen trabajo ¿no? Thalakos Drifters por 4 es un 3-3 descartas una carta de la mano y ganas Shadow hasta el final del turno Shadow la habilidad de se desvanece ¿no? que hemos dicho antes es que solamente puede ser bloqueada y solamente puede bloquear criaturas con la habilidad de Shadow o sea que por 4 es un 3-3 que puede hacerse medio imbloqueable una carta bastante mala porque hay otras criaturas con Shadow mucho mejores que esta si quieres Shadow hay criaturas mejores que estas con Shadow directamente y ya está el dibujo es muy gracioso pero la carta es bastante mala aún siendo rara ¿no? un poco decepcionante en ese sentido Thalakos Scout por 3 es un 2-1 que tiene Shadow y que puedes descartar una carta para devolvértelo a tu mano ¿para qué querrías salvar este bicho si es tan malo? como digo hay muchas criaturas con Shadow en la historia de Magic en el color blanco en el color azul pero normalmente las que se han jugado son criaturas de coste 2 que al menos peguen 2 ¿no? y esta ya cuesta 3 entonces bueno como hay otras opciones mejores que este Thalakos Scout este Thalakos Scout pues no se jugó simplemente aunque puedas salvarlo devolvéndolo a la mano pero ¿a qué precio descartando una carta? ¿quién quiere salvar este bicho tan malo? Jefferson muchas gracias por ese follow Death of Dreams este dibujo es clarísimamente de este dibujante que tiene este estilo tan característico por 3 conjuro por cada criatura girada que controla un oponente robas una carta esta carta es muy mala porque tiene que tener criaturas giradas el oponente ¿vale? por ejemplo que tenga 2 o 3 criaturas si tiene 2 o 3 criaturas significa que te ha atacado con 2 o 3 criaturas que te está matando entonces pagar 3 para una carta que en muchas ocasiones con la cual no robas nada es una carta muy mala hay mejores robacartas más seguros que este que sí que puede ser que en una partida el rival te ataque con 6 criaturas y puedas tirar esto y robar 6 cartas pero la mayoría de las veces va a ser pues bueno pago 3 y robo 1 o robo 0 así que bastante bastante mala este Death of Dreams sobre todo en el color azul el color azul tiene mil formas de robar mejores que esta y Surthrob por 4 encantamiento pagas 4 robas una carta esta carta es exactamente igual que el mítico y legendario volumen de Yajendai el tomo como lo llamábamos aquí en sus tiempos el tomo era un artefacto incoloro todo se pagaba costaba 4 se pagaba con incoloro lógicamente en aquellos tiempos de hecho no existían los artefactos de colores todavía y se activaba por 4 entonces por 4 robabas una carta lo jugabas por 4 y por 4 lo activabas y robabas carta y esto es exactamente igual pero añadiendole 2 azules así que es bastante malo porque si ya había un tomo el volumen de Yajendai que hacía lo mismo con todo incoloro pues con azul es exactamente igual pero un poquito peor la ventaja que tenía esto es que podías activar esta habilidad varias veces por turnos tenías mana infinito podías robar varias veces yo no recuerdo que este Treasure Throw se haya jugado porque siempre ha habido mejores opciones para robar incluso para robar infinito entre comillas porque puedes robar infinito con esto si tienes infinito mana entonces bueno no sé si a lo mejor algún mazo de combo pudo jugar esto ahora que lo pienso a lo mejor algún mazo de combo que generaba mana infinito podía jugar esto para robar infinito pero seguro que había opciones mejores que esta que al fin y al cabo solo valdría en una situación de mana infinito fuera de mana infinito pues es carísimo para activarlo y tal ¿no? carta bastante mala en general Wayward Soul por 4 es un 3-2 vuela con el cual puedes pagar un mana azul para poner en el top del mazo carta de la cual también creo recordar que ha habido alguna edición parecida ¿no? alguna carta exactamente igual por 4 un 3-2 vuela que puedes pagar un mana azul y devolverla la mano o devolverla al top del mazo alguna otra carta muy parecida esta ha habido esta en particular no se ha editado nunca es la única si el de antes era Richard King Ferguson el del dibujo tan característico el que tenía la ilustración de los Dakon efectivamente lo de Dakon conozco bien la carta porque tengo un amigo en común de mi círculo de jugadores de Magic al cual le llamamos Dakon por esa carta en particular por el Dakon original así que es una carta que conozco en particular como digo Wayward Soul una carta bastante mala por 4 es un 3-2 vuela para limitado está bien pero nada más Whiptong Frog por 3 es un 1-3 que gana a volar pagando un mana azul esta sí que es mala por 3 de mana un 1-3 que ni siquiera vuela tienes que pagar un mana azul para que vuele aunque volase directamente seguiría siendo mala así que por 3-1-1-3 vuela es mala carta que ni para limitado vale no la querría seguramente ni el limitado y llegamos al color negro bueno el color azul que acabamos de terminar ha sido muy pero que muy bueno el color azul realmente tenía algunas joyas que han marcado la historia de este juego bueno aquí tenemos un dibujo de Pete Venters otro dibujante también bastante histórico en Magic el mítico Carnófago Carnophage esta carta marcó también toda esta época de Magic fue marcada por uno de los mazos más poderosos de la historia de este juego el mazo llamado Suicide Black el mazo suicida negro podríamos decirla Suicide Black era un mazo en el cual muchas de tus cartas te hacían perder montones de vidas pero el plan era hacer perder más al rival entonces tienes aquí por un mana un 2-2 vale esto rompió Magic de acuerdo en aquellos tiempos las criaturas que costaban 1 eran 1-1 las criaturas que costaban 2 eran 2-2 más o menos esa regla se solía cumplir más o menos entonces no había ninguna criatura que por 1 pegase 2 prácticamente ninguna la excepción buena sería el león de la sabana había un par había dos o tres excepciones vale a eso que os estoy diciendo de que por 1 pegase 2 pero eran excepciones muy muy concretas muy específicas el gaz vanogre por ejemplo había un bicho verde que por 1 era un 2-2 había unas poquitas excepciones que por 1 pegase en 2 pero es que este no tiene pega prácticamente por 1 es un 2-2 si te hace perder una vida al principio de tu mantenimiento cada turno tú pierdes una vida pero el rival pierde el doble así que al final merece la pena es un bicho que ataca y bloquea muy fuerte desde el primer turno el Pausing Jaguar efectivamente era otra de esas cartas de hecho la hemos visto en otros días previos y bueno algunas aquí es donde ya se empezó a dar el pistoletazo de salida a las criaturas que por 1 pegaban 2 hoy en día en cada colección tienes un montón de criaturas que por 1 pegan 2 y algunas de ellas ni siquiera se juegan en estándard en aquellos tiempos una criatura que por 1 pegase 2 era crucial y este Carnopage este Carnófago importantísimo en aquellos años pues era una de las cartas clave de estándard y uno de los mazos más queridos más recordados y con más impacto de la historia del juego la Suicide Plaque siguiente carta Cat Burglar por 4 es un 2-2 bastante floja como podéis imaginar ya por 3 lo giras y el jugador objetivo descarta una carta de la mano habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro la habilidad es buena pero es muy lenta es muy lenta incluso para 1998 pagar 4 por 1-2-2 y luego otros 3 adicionales para descartar una carta de la mano el rival una carta bastante lenta bastante pesada y que no es nada bueno bueno sí claro o sea ah bueno el Pouncing Jaguar es el de Saga de Urza que tenía eco vale vale ya me acuerdo el que tenía eco sí 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 yo estoy leyendo el chat que lo tenéis por ahí encima he dejado el chat encima porque luego como esto va a ir a YouTube saludos a YouTube saludad a YouTube todos pues así los de YouTube ven lo que estabais comentando también durante durante el video de Twitch ¿no? bueno hey Félix Herce buenas tardes bienvenido bueno Cooling the Wake por un mana negro sacrificas una criatura y da 4 manas negros esto de mana source se quitó ¿vale? había ciertos hechizos que eran instantáneos bueno que se jugaban como si fuesen un instantáneo que en lugar de poner instantáneo ponían mana source los que daban mana estaba este estaba el Dark Ritual y había algún otro hechizo que daba mana lo de mana source lo cambiaron igual que cambiaron en Magic ha habido muchos cambios en la historia del juego y las interrupciones las convirtieron en instantáneos en cierto momento y los mana source es decir las fuentes de mana las cambiaron también a instantáneos esto a día de hoy aquí pondría instantáneo esta carta es bastante buena ¿por qué? porque es un acelerador de mana salvaje y ya está el Dark Ritual por un mana negro te daba 3 y este por un mana negro te da 4 ¿vale? sí, hay que sacrificar una criatura pero qué importa puedes jugar cualquier bichito de primer turno y en el segundo turno hacer Cooling the Wake y tienes una cantidad de mana absurda este Cooling the Wake es muy bueno y no es tan bueno como un Dark Ritual porque requiere criatura pero en el mazo adecuado es otra burrada más ¿no? esta carta es buenísima está desproporcionada y no sé si hoy en día no ha sido reeditada nunca es común no creo que valga nada esta carta porque al ser una común de una colección que se no, pues vale pasta bueno, vale pasta como mínimo 3 euritos para ser una común 3 euritos es bastante dinero para una carta 3 euritos 4 pongamos en buen estado a partir de 5 a partir de 4 euros en buen estado ¿vale? sí, la puedes encontrar más barata pero claro se la ha comido un gato o un perro o lo que sea destruida ¿no? o la han jugado sobre el cemento claro, en turno 1 con alguna criatura de coste 0 de mana ya pones un coste 5 por ejemplo criaturas de coste 0 en aquel tiempo había y eran los kobolds había cartas rojas que costaban 0 que eran los kobolds y el ornitóptero también existía ¿verdad? el ornitóptero ya estaba aquí ya existía y también era un artefacto de coste 0 que era una criatura y que podía sacrificar con colon de wake una carta muy bruta muy rota muy desproporcionada Cursed Flesh por un mana negro encantar criatura menos 1, menos 1 y no puede ser lo que haya excepto por criaturas de artefacto y por criaturas negras esta carta es bastante mala porque bueno puede matar criaturas pequeñitas o da una especie de imbloqueabilidad a alguna criatura que tú quieras darle imbloqueable pero no hace bien ninguna de las dos cosas menos 1, menos 1 es muy escaso mata muy poquitas criaturas y dar imbloqueable a un... bueno no es imbloqueable es es darle lo que se conoce hoy como fear inspirar temor este texto hoy en día diría que la criatura gana e inspirar temor fear en inglés que no puede ser bloqueado excepto por criaturas negras o por criaturas artefactos le pueden bloquear criaturas pero tienen que ser negras o artefacto lo único que yo salvaría de esta carta es el dibujo es espectacular de Ron Spencer de los mejores dibujos de Ron Spencer me flipa este dibujo es puro heavy metal es que en mis oídos están oyendo se oye ahora mismo Iron Maiden totalmente aquí de fondo o Judas Priest es más Judas Priest que Iron Maiden inspirar temor efectivamente pero gana menos 1, menos 1 la criatura o sea es decir le das inspirar temor pero gana menos 1, menos 1 o sea muy mala esta carta a pesar del dibujo Doughty Catthroat por 2 es un 1, 1 que tiene shadow es decir bloquea y solo puede ser bloqueado por otras criaturas que tengan shadow y puedes pagar 2 y girarlo para destruir una criatura con shadow este Doughty Catthroat yo no recuerdo no lo recuerdo esta carta no recuerdo haberla visto jugar si recordaba que existía pero me parece buena o sea me parece que es suficientemente buena como para jugarla de banquillo contra otros mazos de shadow y lo sabía había mazos de shadow mazos buenos negros, blancos con criaturas con shadow y este Doughty Catthroat pues era un anti criaturas para shadows así que la carta es buena es buena seguro que se jugaba de banquillos banquillo contra Soltar y si me imagino tiene que ser Doughty Jackal por 3 es un 2-1 que tiene shadow y puedes pagar 2 negros y sacrificarlo para destruir una criatura que esté bloqueando vale esta ya es peor vale esta criatura ya es mucho peor porque como os he comentado antes lo normal era pagar como mucho 2 de mana por este tipo de criaturas y que pegasen 2 las criaturas con shadow o bien si eran como la anterior por ejemplo que por 2 solamente era 1-1-1 tuviesen una muy buena habilidad que la acompañase por 3 de mana la habilidad tenía que ser muy buena para que realmente mereciese la pena y esta en particular pues solamente destruye criaturas que estén bloqueando y como os digo mil veces en estándar casi nunca hay bloqueos vale es el formato en el que menos bloqueos hay bueno es un formato en los formatos construidos en general de estándar hasta vintage son los formatos en los que menos bloqueos hay donde si hay bloqueos normalmente en limitado draft o mazo cerrado hay muchos bloqueos vale entonces bueno esta carta en limitado es útil es buena en limitado pero generalmente solo hablar de construido esta carta es mala para construido Doughty Warlord por 2 es un asterisco 1 con Shadow otra vez otro dibujo super molón y cuya fuerza es igual al número de criaturas con Shadow en juego esta si que es buena porque por 2 es un 1-1 como mínimo es un 1-1 pero a menos a poco que tú tengas alguna criatura más con Shadow o el rival tenga alguna criatura con Shadow esto puede pegar 2, 3, 4 una cantidad de absurda esta carta si que es buena y si que se jugó en los mazos de Shadow porque podía pegar mucho más mucho más de lo normal para un coste 2 para ese tipo de mazos Roger muy buenas tardes bienvenido me gustaron mucho los mazos mucho mucho en serio me gustaron mucho los mazos y los tengo ya preparaditos en Magic Arena los mazos que me pasaste para subirlos no me ha dado tiempo hoy a preparar vídeo hoy no voy a ver vídeo en el canal de Youtube no me ha dado tiempo he estado muy leado es que son las fiestas de Madrid aquí las fiestas de San Isidro y se me ha ido se me ha ido la hora y al final no me ha dado tiempo a hacer vídeo y he dicho va pues hacemos hacemos el directo y me conformo con hacer solamente ese directo pero si que me han gustado mucho los mazos como te decía y los tengo ya preparaditos para subirlos mañana o pasado bueno seguimos Death's Duet el dueto de la muerte sería conjuro por 3 devuelve 2 criaturas de tu cementerio a tu mano conjuro roba 2 cartas por 3 de maná si acaso para limitado os digo una cosa yo en limitado siempre opto por no jugar este tipo de cartas porque puede que el cementerio se exilie que no haya cementerio que no haya criaturas en tu cementerio y al final es una carta circunstancial y no me suele gustar llevar este tipo de cartas son solamente cartas para limitado no para construido es que voy leyendo el chat y es que es cierto es que cosas que leo por aquí dijo es que los viejos tiempos en Tropic Specter por 5 criatura espíritu asterisco asterisco vuela su fuerza y resistencia son iguales al número de cartas en la mano del oponente vale o sea esta carta empiezas con ella ojo al dibujito también de Ron Spencer espectacular dibujo por cierto si es que llaman la atención al instante si el rival tiene 3 cartas en mano esto es un 3-3 si tiene 4 cartas en mano es un 4-4 la cuestión es que el rival va a poder más o menos decidir la resistencia y la fuerza de tu criatura vale eso es malo si hace daño a un jugador ese jugador descarta una carta y además si consigues hacer daño al rival le descartas una carta lo cual está guay descartarle cartas de la mano pero hace que esto sea más pequeño este bicho es muy malo porque incluso si el rival consigue vaciarse la mano se muere o sea si el rival tiene 0 cartas en mano esto es un 0-0 y se muere el dibujo mola mucho pero la carta es bastante mala y encima es rara una rara de esas que se nerfea a sí misma el auto-nerve lo nunca ha visto mola mucho mola mucho el concepto y el dibujo y tal pero la carta es mala no es nada jugable ¿no? Fug Fugue ¿cómo se le da esto? Fuga en español por 5 con Juro el jugador objetivo se descarta 3 cartas bueno pagar 5 de mana para forzar a descartar 3 cartas al rival es bastante mal ¿de acuerdo? de hecho en aquellos tiempos yo diría que cuando estaba Tempest en estándard estaba el latigazo mental no, ya no estaba en estándard el latigazo mental era X y un mana negro y el jugador objetivo se descartaba X cartas así que un latigazo mental por 5 de mana descartaba 4 cartas al rival esa carta en aquellos tiempos era muy 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 dura este tipo de cartas son muy malas pagar 5 para que se descarte de 3 ni siquiera en estándard ni siquiera en aquellos tiempos que todo era mucho más lento Grolux por 3 es un 3-3 por cada daño que recibe Grolux cada oponente gana una vida por tanto este Grolux al final es como que el rival dice ah sí que cada vez que le hago daño a esto gano vidas pues ahí está el chollo carta muy mala por 3 es un 3-3 súper malo o sea es decir por 3 es un 3-3 no es nada bueno no es que sea malo pero no es bueno tampoco por 3 es un 3-3 es súper mediocre pero encima la habilidad que tiene es mala es negativa siempre que este bicho recibe daños el oponente gana vidas así que el rival si te está bloqueando con un 2-4 o atacando con un 2-4 va a estar ganando 2 vidas cada vez que haya bloqueo sobre este Grolux así que terriblemente malo sí jugabas el estupor de Emirates el estupor era una carta aleatoria y otra elegida de la mano eran dos cartas pero una la elegía si la otra era al azar si no recuerdo el estupor el latigazo es al azar es cierto es cierto lo cual lo hace mucho mejor es cierto el latigazo mental era al azar el estupor tenía un al azar y otra mirando ¿verdad? sí yo tenía un amigo en aquellos tiempos que jugaba mucho con él y él jugaba un mazo con negro y llevaba 4 estupores y me decía siempre en lugar de decirme me daba mucha rabia porque en lugar de decirme estupor decía estúpido y me daba mucha rabia porque además de que me estaba insultando me estaba quitando dos cartas de la mano qué rabia me daba aquello y además el Him to Torach en estándard estuvo en estándard pero cuando salió Tempest rotó fuera de estándard el Him to Torach yo creo que ya no estaba en estándard cuando salió Tempest si es que el Him to Torach estuvo en estándard yo ya que sí que estuvo en estándard el Him to Torach eran dos cartas al azar por sólo dos manás eso sí que es bueno esa carta sí que estaba rota injusta muy injusta bueno pues aquí tenemos la carta que hacía que la Suicide Black te ganase de un golpe Hatred por 5 instantáneo como coste adicional para el texto está cambiado ya no es paga X vidas dos puntos es como coste adicional para lanzar este hechizo paga X vidas y la criatura adjetivo gana más X más 0 es decir aversión en español muchas gracias Sakeops es decir si yo tengo 20 vidas digo vale pues pago 19 vidas y mi criatura pega más 19 y te gano de un golpe porque si mi criatura es un 1-1-1 y le doy más 19 pega 20 entonces este Hatred y además ojo en los mazos negros que había da ritual el ritual siniestro que por un mana negro te da 3 o el hechizo que hemos visto antes que por un mana negro sacrificando una criatura daba 4 manos negros te podían hacer Hatred de segundo turno tercer turno lo he visto hacer de segundo turno incluso y de tercer turno muy habitualmente pues te pego de 20 pum en el tercer turno en una época en estos años de standard en los que los anticriaturas no eran tan buenos pero en standard si teníamos el da ritual estaba en standard y el otro ritual que hemos visto hace un momentito hace unos minutos también estaba en standard esta carta es la que hizo que los mazos suicide black fuesen tan definitivos y como digo suicide black el mazo suicida pago 19 vidas me estoy suicidando para hacerte más 19 de año es una locura esta carta y era una locura la estrategia en aquellos tiempos y la que le hizo o sea la carta que hizo que ese mazo fuese brutal era esta precisamente el hate Keeper of the Dead por 2 es un 1-2 es hechicero vale es justo el ciclo hay uno en cada color como hemos visto el blanco ganaba vidas el azul robaba cartas que no estaba mal y el negro decía destruye una criatura que no sea negra activa esta habilidad solo si el controlador de esa criatura tiene al menos 2 criaturas menos en su cementerio de las que tú tienes o sea tú tienes que tener un montón de criaturas en tu cementerio para poder activar esto y que el rival tenga 2 menos al menos que tú no recuerdo haber visto jugar nunca esta carta negra porque es el coste no es que sea muy alto pero es lenta y lo que es difícil es conseguir que tengas tú muchas más criaturas en el cementerio que el rival el dibujo es muy bonito es de bron por cierto de bron hemos visto varios dibujos en las colecciones previas el dibujo es muy llamativo muy bonito pero la carta no es especialmente buena de hecho el limitado tampoco es especialmente buena ¿no? a ti es Faker Pro muy buenas un saludo bienvenido Antares HS muy buenas por cierto también que no te había dicho nada seguimos Mind Magots por 4 es un 2-2 cuando entran en juego eliges y descartas cualquier número de cartas de criatura de tu mano cuando entran en juego descartas criaturas de tu mano por cada criatura descartada de esta manera le pones dos contadores más uno más uno a los Mind Magots no recuerdo que esta carta se jugase es bastante mala porque te obliga te fuerza para que esta carta sea algo a descartar varias criaturas de tu mano si a continuación si a continuación el rival te sube los Mind Magots a la mano y los mata has perdido mucho a cambio de nada si por 4 de mana pues puede ser un 4-4 un 6-6 un 8-8 un 10-10 o lo que sea pero a un precio muy alto ¿no? el de descartar tantas cartas de la mano por tanto no es una carta buena este tipo de cartas que te obligan a poner demasiados huevos en el mismo cesto no son buenas porque como el cesto se caiga se te rompen todos los huevos y adiós no sé si es el mejor ejemplo pero es el que me ha salido esta carta es buena y se ha jugado bastante Nausea por 2 Conjuro todas las criaturas ganan menos 1-1 hasta el final del turno diréis uy que poca cosa solo es menos 1-1 sí pero en un determinado formato en el que haya muchas criaturas pequeñas esta carta de banquillo hace un trabajo bastante eficiente dado que más o menos lo viene a matar todo ha habido cartas mejores que estas mejores que esta esta es Conjuro solamente cuesta 2 ha habido cartas como esta que son encantamiento es decir permanentemente todas las criaturas tienen menos 1-1 pero era más caras de coste 4 por ejemplo en mi pauper commander hace estragos sí claro en formatos en los que hay criaturas pequeñas estas Nauseas son mucho mejores los trasgos muchos trasgos en estos tiempos eran criaturas que aguantan 1 los elfos mazos de ese estilo ha habido muchos mazos que han sufrido mucho ante este tipo de cartas y es la razón por la cual esta carta Nausea se jugaba de banquillo contra esos mazos por cierto dibujo como no podía ser de otra manera de Jeff Miracola Necrologia Necrologia en español supongo por 5 instantáneo júgala solo durante tu paso de descarte vale el paso de descarte está en la fase final del turno la fase final del turno en la fase final del turno ocurren muy pocas cosas la verdad de hecho prácticamente lo único que ocurre en la fase final del turno es que si tienes en el paso de descarte si tienes más de 7 cartas en mano te tienes que descartar cartas hasta quedarte con 7 pero básicamente es lo único que ocurre en la fase de descarte no el paso o sea a ver la fase de descarte es una fase no es que está mal está mal redactado el texto os explico ya no se llama fase se llama de descarte vale entonces veis step aduring your end step vale lo han cambiado completamente el texto bueno volviendo al tema el caso olvidaos al final del turno pagas x vidas y robas x cartas vale es un instantáneo que cuesta 5 se parece mucho a la necropotencia lo que pasa es que la necropotencia era un encantamiento que costaba 3 se quedaba en mesa y cada turno al final del turno tú podías robar todas las cartas que quisieras pagando una vida por cada carta que robabas esto es un instantáneo pero cuesta mucho más y solamente lo puedes disfrutar un turno así que esto es un cartón no estoy seguro yo esta necrología yo no recuerdo de haberla visto jugar nunca supongo que tenía cartas por encima para robar cartas como eran simplemente la necropotencia o en la siguiente colección en saga de urza teníamos el ¿cómo se llamaba el encantamiento de saga de urza? que era igual que la necropotencia pero que costaba 6 no me sale el nombre a ver el chat no arena perisiana no la arena perisiana es en tu mantenimiento robas una carta y pierdes una vida la oferta de jagmut muchas gracias la oferta de jagmut era igual que la necropotencia y mucho mejor que la necrología yo creo no recuerdo que esta carta se jugase la verdad sí que es como una necropotencia pero no llegamos al oaz negro oath of goals por 2 encantamiento durante el mantenimiento de cada jugador porque es un efecto simétrico afecta a los dos jugadores si hay 3 o más cartas de criatura en el cementerio de dicho jugador ese jugador devuelve una de esas criaturas del cementerio a su mano ¿vale? otra carta que el oaz negro yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca tampoco obviamente funcionaría en mazos que tengan mucha sinergia de cementerio que puedan llenar el cementerio muy rápidamente para volver criaturas del cementerio a tu mano como todos los turnos pero bueno como es un poco lento y eso yo ahora mismo no recuerdo que ninguna carta se jugase en ningún mazo se jugase esto o que ningún mazo la aprovechase realmente creo que tengo también por ahí algún Oath of Goals un juramento de necrófagos se llama por cierto el juramento negro se llama juramento de necrófagos es mejor ahora seguro que es mejor ahora que cuando salió porque cuando salió es que no había formas de llenar un cementerio hoy en día solamente con la habilidad de dragar ¿vale? los mazos de dredge de dragar hoy en día puedes dragarte medio mazo en el primer turno prácticamente o en el segundo turno en ciertos en determinados formatos y claro ahí ya sí que abusas bastante de ello en aquellos tiempos es que no había forma de tirarte 10 cartas al cementerio en el primer turno o en el segundo turno no había no había todas las posibilidades que había hoy en día o sea que sí que es cierto supongo que el juramento negro el juramento de necrófagos Oath of Goals seguramente hoy en día será una carta mucho mejor que cuando salió Pit Spawn bueno pues el Pit Spawn por 7 es un 6-4 First Strike por cierto me llama la atención una cosa y es que veis que pone Beast tipo de criatura bestia lo han cambiado ya no es tipo de criatura bestia a día de hoy es tipo de criatura demonio le cambiaron el tipo de criatura totalmente bueno por 7 es un 6-4 que daña primero que tiene coste de mantenimiento pagar dos malas negros y si no se muere lo tienes que sacrificar y cuando hace daño a una criatura exilia esa criatura del juego a ver es simplemente una criatura que cualquier bloqueo siempre va a salir ganando porque es un 6-4 que daña primero solo que si mata a una criatura pues además bueno en cuanto la dañe aunque no la mate en cuanto la dañe la exilia automáticamente una carta malísima este Pit Spawn lleva mucho la atención pero por 7 de mana solamente un 6-4 que encima tiene coste de mantenimiento dos negros tipo nada nada es malísima le demos las vueltas que le demos a esta carta es muy mala porque es mucha inversión de mana para una carta muy normalita 6-4 daña primero que encima te hipoteca efectivamente como dice Juanma en el chat es que te hipoteca dos negros por turno adicionalmente a lo mala que es bueno pues eso nada una carta bastante bastante mala bueno otro dibujito de Ron Spencer Blake Beaver por 2 es 1-1 pagando x x y negro destruye una criatura no negra objetivo cuyo coste sea x el problema de esta carta aunque sea buenísima un segundo voy a ver un poquito el problema de esta carta aunque sea buenísima es que para matar criaturas reales por ejemplo una criatura que cueste 2 tienes que pagar 5 y que no sea negra la criatura entonces bueno si que es cierto que en ese sentido es mucho mana pero para romper fichas de criatura es impresionante esta carta es muy buena como he dicho es muy buena aunque tiene esa pega por un mana negro como las fichas tienen coste 0 puede por un solo mana negro destruir cualquier ficha de criatura automáticamente todas las criaturas que quieras que sean fichas las destruye por un único mana negro y es lo que hace que esta carta sea bastante buena yo a pesar de que la carta es muy buena no recuerdo haberla visto jugar nunca porque en aquellos años había muy pocas fichas de criatura que se jugasen en estándar bueno o en cualquier formato hoy en día en estándar sí que es muy habitual encontrarte fichas de criatura o en otros formatos es habitual encontrarte fichas de criatura y hoy en día este Plague Beater sería muy bueno y brillaría bastante pero en aquellos tiempos pues no tenía muchos objetivos el dibujo es espectacular o sea otro dibujo de estos que te pone los pelos de punta dibujo impresionante de Ron Spencer la habilidad es buenísima y como digo pues seguramente en su día no había nada de juego pues porque no tenía no tenía cosas que romper no tenía objetivos a los que hacer objetivos una pena ¿vale? pesadilla recurrente una de las mejores cartas de la historia de Magic recurring nightmare pesadilla recurrente como digo por tres encantamiento lo juegas vale el encantamiento y luego tienes que sacrificar una criatura y devolver la pesadilla recurrente a tu mano y entonces cuando lo hagas pones una criatura de tu cementerio directamente en juego habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro es decir resumiendo es un reanimador de coste 3 de hecho la los mazos reanimator de toda la vida y otros mazos con combos o con sinergias de cementerios de criaturas con habilidades de entrar en juego o criaturas con habilidades al morir han jugado este recurrent nightmare esta pesadilla recurrente se ha jugado en diferentes tipos de mazos reanimator o de sinergias una carta muy pero que muy buena por cierto no ha sido reeditada nunca fuera de tempest ¿cuánto vale hoy en día una pesadilla recurrente? yo también tenía alguna pesadilla recurrente hace unos años ya no tengo ninguna las vendí ah pues siguen no son caras para ser una carta rara que es tan buena supongo que hoy en día bueno entre 20 y 30 euros se pueden comprar a partir de 25 euros las encuentras en buen estado 30 euros en 30 euros ya las encuentras near mind ya las hay en buen estado en 30 euros en magical market pues aún así me parece barata para lo buena que es lo que pasa es que me imagino que quizás hoy en día ya no se juega es solamente legal en legacy y en modern es legal únicamente en legacy te digo perdón en legacy y en vintage esta carta nada más entonces supongo que ya no se juega en commander creo que también es legal pero vamos que ya no se juega porque hay otras opciones quizás mejores que ella pero vamos marcó una época se ha jugado muchísimo en muchos formatos en aquel estándar en el antiguo formato extendido en legacy en vintage yo he visto jugar también esta carta en vintage una carta buenísima que ha marcado una época clarísima de magic esta pesada recurrente scare tactics por un mana negro instantáneo las criaturas que controlas ganan más 1 más 0 hasta el final del turno pues nada un truco de combate si acaso para un mazo delimitado no recuerdo que esta carta la jugasen los mazos de shadow pero tampoco me sorprendería que se hubiese jugado esto en mazos de shadow porque por un solo mana negro a lo mejor estaba ganando más 3 o más 4 de ataque no sorprendería que algún mazo negro súper agresivo lo hubiese jugado pero no lo recuerdo no me parece que es una yo a día de hoy diría esta carta no es buena para construido el dibujo mola muchísimo por cierto slaughter por 4 instantáneo destruye una criatura no negra objetivo y no puede ser regenerada no voy a ponerme a explicar cómo funciona lo de regenerarse por cierto esta es mirri bueno tiene buyback pagar 4 vidas puedes pagar 4 vidas para devolverte el hechizo a la mano después de haberlo lanzado y que se haya resuelto es una carta mala no es que sea mala pero es que es muy costoso pagar 4 pero un terror para destruir una criatura no negra objetivo y que no puede ser regenerada aunque tenga el buyback de pagar 4 vidas es muchas vidas yo creo para hay otros hechizos removal negros creo mejores que este y yo no recuerdo que estos llegas a jugar el dibujo mola mucho tienes aquí a mirri este no será senjir no creo spike cannibal por 3 entra en juego con un contador más uno más uno y cuando entra en juego mueves todos los contadores más uno más uno de todas las criaturas hacia el spike cannibal yo a escrowbacks escrowbacks vale gracias carly por cierto buenas tardes carly que no te había visto crowbacks crowbacks si me cuadra me cuadra que ese es crowbacks es cierto totalmente de acuerdo vale este spike cannibal yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca y no creo que haya ningún mazo que pueda abusar de esto o aprovecharlo sería genial si esta carta tuviese volar o arrollar o algo que dijese oh es interesante ponerle 6 contadores más uno más uno pero como digo así tal cual es no tiene demasiado sentido vale una cosa que sí que vamos a dar cuenta es que también le quita es que también le quita a los contadores más uno más uno las criaturas del rival pero que es lo que pasa lo mismo de siempre en estos años apenas había contadores más uno más uno entonces iba a ser muy raro que el rival tuviese criaturas con contadores más uno más uno pero mira pues no me acordaba de eso no había fijado y no recuerdo esta carta pero lo mismo sí que se jugó contra mazos de contadores más uno más uno sí efectivamente contra criaturas del rival lo que pasa es que yo no recuerdo muchas criaturas con contadores en estos años es el problema que le veo a este spike cannibal no está mal la carta es buena es buena vale cambio completamente lo que estaba diciendo la carta sí es buena de banquillo para quitarle los contadores más uno más uno al rival o en combos o sinergias para un mazo tuyo de contadores más uno más uno no está mal del todo vale cambio la idea no es mala del todo True Surgeon lo que pasa es que no la recordaba esa carta vamos a ver por dos es un uno uno pagas dos manás y la sacrificas y miras la mano del oponente eliges una carta de su mano y se la haces descartar habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro a ver a ver a ver ha habido algunas cartas parecidas a esta y en algunas ocasiones algunas de ellas se han jugado pero esta no porque cuesta mucho es muy lenta cuesta dos de jugarla y solamente es uno uno y luego hay que pagar otros dos para activarla y sacrificarla es mucho maná para quitar una carta de la mano al rival entonces bueno un poquito lenta un poquito pesada hay cosas mejores para descartar cartas del rival Vampire Hounds como diríamos sabuesos vampiro por cierto el tipo de criatura que al principio originalmente ponía Hounds es decir sabuesos podríamos traducirlo supongo no perro bueno es que los Hounds en Magic le cambiaron el nombre el tipo de criatura Hound sabueso lo cambiaron a todos por perro dog hoy en día esto no es un Hound sino que este tipo de criatura esta criatura en particular esta carta Vampire Hounds son perros vampiro Vampire de tipo de criatura y dog de tipo de criatura cambiaron los Hounds creo que ya no hay Hounds en Magic o si creo que no hay que los cambiaron todos por dogs igual que los los gatos o como fue los felinos igual algo hicieron con los gatos con los felinos algo parecido como que los juntaron todos en un tipo de criatura y ya está bueno pues el caso es que estos vampiros estos sabuesos vampiro por tres son solamente un 2-2 pero puedes descartarte una carta de criatura de la mano y ganan más 2-2 la tercera del turno o ganan mucho me están recordando un poquito al hay como se llama el Wild Mongrel el Wild Mongrel que salió unos años después por 2 era un 2-2 y ganaba más 1-1 por cada carta que te descartases este gana mucho más pero solamente funciona con cartas de criatura y cuesta 3 en lugar de 2 Wild Mongrel era mestizo salvaje sí es un poco como el mestizo salvaje pero que aún no era bueno no era bueno porque solamente funciona con criaturas y cuesta 3 cuesta un poquito más pero la carta ya empezaba a apuntar maneras de mazos de descarte y además cuando esto estuvo en estándar que es donde esto podría haber sido jugado en estándar había menos sinergias de cementerios menos formas de abusar de esta carta en cualquier caso empieza a ser interesante la carta no digo que sea mala del todo pero desde luego no era buena Wild Rats Dungeon por 4 encantamiento cualquier jugador yo el rival cualquier jugador puede pagar 5 vidas durante su turno para destruir el Wild Rats Dungeon o sea que si el rival no quiere que esto esté en mesa puede pagar 5 vidas y ya está y lo destruye o yo si no quiero que esté lo puedo destruir pagando 5 vidas bien descartar una carta de la mano el jugador objetivo descarta una carta no pone una carta de su mano en el top del mazo habilidad que solamente puedes activar la velocidad de conjuro a ver a ver entonces puedes descartar una carta de la mano y fuerzas al rival a poner una carta de su mano en el top del mazo yo no recuerdo que esta carta se jugase pero es bastante buena bastante buena porque al final bueno no es tan buena claro porque el rival siempre puede elegir cuando el rival puede elegir no es buena no es buena porque si le conviene pagar 5 vidas va a pagar las 5 vidas y si le conviene poner una carta de su mano en el top del mazo va a poner una carta del top siempre que el oponente puede elegir y además puede elegir cuando quiera el hecho de pagar 5 vidas para destruir esto para siempre hace que las cartas sean mucho peores ¿no? si, si es mucho es mucha inversión de mana efectivamente como dice Juanma también en el chat le he dado muchas vueltas y al final no es tan buena quería que fuese buena y no lo es es una rara mala de estas bueno ya hemos visto el color negro el color negro bastante bueno creo que un poquito peor que el azul pero es que el azul era espectacular el color negro tiene algunas cartas muy buenas entonces lo que ya hemos analizado de éxodo el mejor el color azul hasta el momento y luego el color negro luego el blanco que son los tres colores que hemos visto llegamos al color rojo y tenemos ni más ni menos que al anarquista esta carta es bastante interesante y ha visto algo de juego por 5 es un 2-2 cuando entra en juego devuelve un conjuro de tu cementerio a tu mano el anarquista yo lo he visto jugar en mazos rojos por ejemplo bueno mazos rojos que llevan muchos conjuros como por ejemplo fundamentalmente mazos de petatierras mazos de conjuros que rompen tierras o que rompen artefactos o cosas de ese estilo no es muy bueno porque es mucho mana 5 de mana para un simple 2-2 pero el color rojo es el color que normalmente menos destaca por la ventaja de cartas así que este anarquista le da un poquitito de ventaja de cartas sin ser una carta especialmente buena supongo que sobre todo en estándar lo he visto jugar pero vamos tampoco como digo es una carta súper buena cinder crawler por 2 es un 1-2 que gana más 1-0 por cada mana rojo que pagues habilidad que solamente puedes activar si es bloqueado o sea por 2 es un 1-2 que no hace nada y ya si te lo bloquean lo puedes hinchar para matar al bloqueador ¿qué hace el rival? pues no te lo bloquee y ya está y se come 1 nada más la carta es muy mala el color rojo quiere criaturas que peguen seguro cuanto más mejor y esta no esta solamente al rival solamente le pega de 1-1-1 así que la carta es bastante floja para el color rojo disengage por un mana rojo juegalos solamente sobre una criatura que tú controles y la criatura encantada pagando un mana rojo hace un punto de daño a una criatura voladora bueno pues es una carta de estas típicas contra voladoras no es una carta buena vale o sea si tú quieres matar o romper o destruir criaturas voladoras hay cosas que lo hacen más directamente y más fácilmente que tener que poner esto sobre una criatura tuya luego pagar un mana rojo para hacer daño bla 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 mucha complicación para una carta bastante mala fighting chain chance things por un mana rojo instantáneo por cada criatura bloqueadora vale como os he dicho siempre en standard o en construido en general hay muy pocos bloqueos vale pero por cada criatura bloqueadora tiras una moneda o sea es un efecto aleatorio aleatorio hoy en día cuantas cartas hoy en día encontramos en magic que dependan del lanzamiento de una moneda muy pocas vale los efectos aleatorios bueno muy pocas por no decir ninguna hace años quizás que en standard no hay ninguna carta que tenga tirada de moneda lo han quitado eso del juego prácticamente bueno si ganas la tirada de moneda esa criatura no hace año de combate este turno carta nefastísima malísima y encima es rara una dados en pero dados en standard no te está refiriendo a lo mejor a commander o algo por el estilo esta carta es rara no ha sido reeditada nunca a ver si vale algo ya por curiosidad no vale nada 50 céntimos es decir no vale nada para si es una carta tan antigua es bastante mala flowstone flood esta sí que se ha jugado esta sí que se jugaba esta es buena por 4 destruye una tierra vale está de coste un poquito por encima de lo que solían ser los petatierras los petatierras normalmente por 3 destruyen una tierra y este costaba 4 pero tenía buyback es decir podías pagar 3 vidas y descartar una carta de tu mano al azar no importa porque te quedabas con tierras en mano y el flowstone flood y todos los turnos rompías una tierra básicamente bueno pagando 3 vidas pero si el rival no tiene tierras no puede jugar nada pues tampoco te va a ganar pero los mazos petatierras llevan este flowstone flood y es una carta pues eso bastante frustrante las 80 dacos buenas tardes willbox muy buenas tardes también daños and dragons ah bueno si es verdad en standard cuando salió el año pasado la colección de forgotten realms de daños and dragons es verdad había cartas relacionadas con dados si es justo tienes toda la razón es la excepción que confirma la regla de que en los últimos años ya no hay dados ni monedas pero es que en esa colección había montones de dados y debo de reconocer y yo creo que todos reconoceréis que era divertido jugar con dados en daños and dragons a veces puede ser frustrante o injusto pero le da un aliciente a la partida le da un toque a magic que no solíamos vivir en magic que era de esa aleatoriedad en los resultados si no me acordaba no me acordaba el verajo hemos tenido una colección en tren estándar dedicada a dados me gustó mucho a mí también esa colección estaba bien diseñada y la ambientación de daños and dragons fue muy buena bueno como digo esta carta fue muy buena también vio juego en los mazos petatierras y es súper frustrante y súper injusta porque se puede jugar durante varios turnos por cierto dibujo de paolo parente que también me ha gustado dibujante bueno Víctor que tal muy buenas tardes Arrast como estamos pues aquí andamos tú estás trabajando pero porque ya te fuiste de Madrid ya no quieres saber nada de los de los madrileños pero hoy en Madrid estamos de fiesta es que es San Isidro tú estarás trabajando ahí en Canadá Soxima gracias por el follow bienvenido hay un demonorandos que ha salido no hace mucho que tira monedas también sí ya no me acordaba tampoco como luego no se juegan en estándar se te olvidan esas cosas ¿no? tuvieron que incluir no los dados de 20 los ponen siempre en todas las cajas de presentación de toda la vida la caja de presentación de cada nueva colección siempre viene con un dado de 20 siempre siempre de hace ya muchos años las caras de los que salen en la carta también son un poema es cierto es cierto cada carta es súper graciosa Purnace Broad por 4 es un 3-3 pagando un buen arrojo una criatura objetivo no se puede regenerar es cierto que en estos años había bastantes criaturas buenas que tenían la habilidad de regenerar y aún así esta carta es malísima no merece la pena jugar por 4 un 3-3 que puede impedir que una criatura se regenere había formas mejores de impedir que algunas criaturas se regenerasen de hecho me acaban de mandar por primera vez en no sé 9 años que llevo ahí afuera los papeles para votar en las elecciones de Madrid pero te los han mandando a Canadá que desesperados están primera vez que llegan a tiempo pero te los mandan siempre a Canadá los papeles para que puedas votar en Madrid aunque no vivas aquí ya o sea sí me sonaba algo de eso pero hace mucha gracia pero tú ya eres canadiense tú ya no eres de aquí tú ya eres canadiense oh Canadá seguro que desayunas sirope de arce todas las mañanas tú ya eres canadiense bueno vamos a la siguiente carta Keeper of the Flame por 2 es 1-2 pagándonos rojo y girándolo dibujo me encanta el dibujo por cierto de Therese Nielsen cuidado de hecho acabo de mandar también los papeles para no perder la ciudadanía española ah sí o sea se pierde la ciudadanía española si no la renuevas o lo que sea vale el dibujo de Therese Nielsen por cierto dibujante importantísima en la historia de este juego el dibujo es alucinante me encanta este dibujo y dice que hace 2 puntos de daño a un oponente habilidad que solamente puedes activar si un oponente tiene más vida que tú que es justo lo que no suele ocurrir en el color rojo así que la carta pues precisamente no es buena no es nada jugable así que interesante bonito dibujo y tal pero no es no es buena no es competitiva Mage Yilbek por 3 es 1-2-2 lo giras descartas una carta al azar y hace un punto un puntito de daño a jugador o criatura hoy en día en lugar de poner jugador o criatura pondrá a cualquier objetivo ya sea un jugador una criatura pero en estos tiempos no existían todavía los planeswalkers también puede hacer y tampoco existían las batallas o sea que hoy en día el texto de esta carta diría tu target creature player planeswalker o battle y básicamente no ponen los 4 tipos de objetivos que hay ponen a cualquier objetivo cambiaron ese texto precisamente para simplificar eso hacen muy buenas tardes bienvenido muchas gracias por estar por ahí bueno como digo esta carta es malísima o sea solamente hace un daño a cualquier objetivo pero a un coste altísimo que es descartar una carta de la mano y hay formas mejores de hacer daño que esta ¿vale? Maniacal Rage os digo una cosa yo esta carta la jugaba en mi mazo rojo de niño pequeño que no tenía dinero ¿vale? porque era una común que por 2 de mana me aseguraba 2 daños adicionales por turno diréis por más 2 más 2 vas a meterte Maniacal Rage en tu mazo si sabéis lo que pasa que es que esta carta valía 25 pesetas lo que hoy en día son 15 céntimos entonces yo decía pues mira por 25 pesetas me meto unos Maniacal Rage en mi mazo y dice la criatura encantada gana más 2 más 2 y no puede bloquear entonces la usaba para darle más 2 más 2 a uno de mis bichitos rojos para poder atacar y hacer más daño o la usaba para ponérsela a una criatura del rival y que no me pudiese bloquear a las mías entonces bueno era un poco ahí esa doble faceta ¿no? que tenía esta carta evidentemente la carta es malísima no se jugó nunca no la juguéis es muy mala pero tiene una mínima utilidad que como digo es esa más 2 más 2 o que no puede bloquear y era algo útil para un mazo rojo agresivo yo la jugaba pero porque era pobre y no tenía otra opción ¿no? Moj Assassin por 3 es un 2-1 lo giras tiras una moneda si ganas la tirada destruye una criatura objetivo de un oponente y si no destruye una criatura que elija al oponente ¿no? entonces es bastante malo porque el efecto es simétrico si gano yo yo elijo la criatura que se destruye pero si gana el rival la tirada de moneda es el rival el que elige qué criatura se va a destruir así que esta carta es bastante mala es lo que es la aleatoriedad no es buena en un juego ¿vale? en general no es buena si puedes evitar esto es una cuestión de matemáticas una cuestión de estadística que se suele decir siempre se tiende a se trata de minimizar la varianza ¿vale? ¿para qué? para que el resultado final de un experimento o de un suceso sea lo más cercano siempre a una media ¿no? entonces no importa que una media sea o sea no importa la media lo que importa es que la varianza sea pequeña para que el resultado se aproxima a la media bueno estoy diciendo muchas cosas aquí de años de épocas anteriores de universidad y esas cosas Monstruous Hound por 4 es un a lo mejor lo digo lo he comentado porque seguro que alguien que está en la universidad o que estudia estadística o que estudia economía avanzada con modelos matemáticos y tal y trabaja esas cosas y seguro que le ha hecho gracia bueno Monstruous Hound Monstruous Hound por 4 es un 4-4 no puede atacar a menos que controles más tierras que el jugador defensor es decir que el oponente o sea esta criatura muchas veces no va a poder atacar y no puede bloquear a menos que controles más tierras que el jugador atacante o sea básicamente si no tienes más tierras que el rival esto ni ataca ni bloquea no hace nada básicamente o sea la carta es muy mala y encima es que ni siquiera es ni siquiera es súper relevante por 4 es un 4-4 y ya está que muy probablemente no pueda ni atacar ni bloquear carta malísima otra rara mala y en estos años te comías una cantidad de raras malas en los sobres increíble los dibujos de antes eran mucho mejores que los de ahora por una sencilla razón eran dibujos hechos 100% a mano no tenían contenido digital no tenían tratamiento digital y eran sobre todo sobre todo mucho más sencillos y humildes yo creo que eran dibujos pues bueno que seguían el estilo Dungeons & Dragons de los 80 y de los 90 y simplemente nos vendían una fantasía medieval una fantasía clásica con dibujos poco pomposos o sea el problema del dibujo hoy en día es que es recargado pomposo hortera y además con tratamiento digital que a mí me parece súper artificial cuando ves un dibujo con tratamientos digitales en cambio estos dibujos son hechos sobre alianzo sencillos no están recargados no son pomposos no son pretenciosos en absoluto son dibujos sencillos y eso yo creo que les da un encanto que hoy en día no tienen aquí podemos verlo clarísimamente aquí de hecho es que el fondo es blanco directamente no hay fondo es totalmente liso hey Félix muy buenas tardes por cierto bienvenido a ver dice Roger bueno ya sabemos que la aleatoriedad no es buena pero los jugadores de Magic seguimos lidiando con ella cada día efectivamente de hecho lo peor que tiene Magic de lo que más se leja a la gente es de la parte que es aleatoria hay que no robo tierras hay que robo muchas tierras hay lo que robo y lo que no robo siempre es la mayor queja de Magic ¿cuál es? la aleatoriedad la varianza en los resultados sí efectivamente los dibujos eran tremendos me flipan los de hoy son súper genéricos fotosoperos sí sí totalmente los dibujos de ahora son muy infantiles además eso es cierto es cierto son yo no diría infantiles diría peor diría inmaduros pero mira que dibujo más tonto sí pero son dibujos maduros no pretenden ser lo que no pueden ser ¿vale? es cierto es cierto sí y de fantasía que hoy en día se buscaba la realidad en todo y a mí me parece que se pierde el carácter claro es que Big Green buenas tardes y Katire buenas tardes el super ensroba al pretender hacer que los dibujos de hoy en día parezcan reales estás haciendo el ridículo porque esto no es real ¿vale? es ficción es fantasía entonces claro pretender hacer dibujo realista de algo que no es real es ridículo no tiene sentido bueno Oath of Mages el juramento de supongo que se llama de los magos en español el juramento rojo ya sabéis que hay un juramento en cada color en esta colección y el juramento rojo se llamaba juramento de magos correcto por dos encantamiento durante el mantenimiento de cada jugador porque tiene un efecto simétrico que afecta a los dos jugadores si ese jugador tiene menos vida que el oponente le hace un punto de daño al oponente es malísimo o sea es invertir tus recursos en una carta para que el rival te haga daño a ti y tú le hagas daño a él pero solamente un daño o sea es una carta lentísima el color rojo tiene mil formas mejores de hacer daño y esto no hace prácticamente nada otro juramento malo ¿vale? o sea de los juramentos el único bueno era un poquito el blanco y el verde sobre todo el verde que era el verde era buenísimo ¿no? pero el rojo el negro el azul son totalmente injugables ogre shaman el shaman ogro por 5 es un 3-3 bajas 2 descartas una carta al azar y hace 2 dañitos a cualquier objetivo ¿vale? aquí pone criatura o jugador pero hoy en día está cambiado el texto y pone a cualquier objetivo el tipo de criatura por cierto no es ogro es ogro shaman curiosamente igual que el nombre de la propia carta ¿no? es bastante grueso bueno es una carta bastante mala otra rara mala de estas mucho mana pagar 5 para solamente un 3-3 luego hay que pagar otros 2 más y descartar una carta al azar que ya hemos dicho que el azar es malo para hacer solamente 2 daños a cualquier objetivo carta terriblemente mala Onslaut unos poquitos años más tarde salió una colección que se llamó Onslaut en vestida por un mana negro o sea perdón por un mana rojo encantamiento siempre que lances un hechizo de criatura por cierto hoy en día la palabra successfully es decir satisfactoriamente no está escrita se ha quitado para simplicidad por simplicidad ¿vale? por el funcionamiento de la carta es siempre que lances un hechizo de criatura se resuelva o no se resuelva no importa giras una criatura carta terriblemente mala es evidentemente para un mazo de criaturas juegas criaturas y vas girando las del rival para que no te pueda bloquear pero ya os he dicho muchas veces que en construido bloquear o no bloquear no es la parte crucial de una partida ¿vale? así que esta carta es bastante mala incluso en limitado lo que he dicho también algunas veces no merece la pena invertir una carta de tu mazo y un mana rojo y una carta que has jugado en un efecto tan pobre ¿no? que por sí misma esta carta no hace nada ¿no? pandemonium por cuatro encantamientos siempre que una criatura entre en juego el controlador de esa criatura puede elegir que haga daño igual a su fuerza a cualquier objetivo si no me equivoco este creator está traducido como cualquier objetivo ¿vale? el pandemonium este sí que ha habido algún mazo de combo con él ¿vale? entonces en cuanto a una criatura entre en juego tanto el rival como tú puedes hacer que el daño o sea que la fuerza de esa criatura lo haga en forma de daño a cualquier objetivo jugador, criatura Prince Walker o lo que sea ¿no? lo que corresponda y estoy buscando si había algún mazo de combo que haya llegado a jugar este pandemonium yo ahora mismo no recuerdo ninguno la verdad pero estaba por eso estaba buscándolo Pinehorns muchas gracias por ese follow bienvenido como digo una carta que es el problema que tienes que es simétrica y que es difícilmente aprovechable y yo no recuerdo haber visto nunca un combo que funcione que funcione ¿vale? seguro que ha habido algún combo malo y usa pandemonium para jugar alguna criatura bueno cualquier mazo de combo capaz de subir o bajar criaturas múltiples veces y tal con pandemonium te va a matar pero es que esos mazos de combo generalmente mataban de otras formas más sencillas y no necesitaban llevar un encantamiento de coste 4 como es este pandemonium para hacerlo usé muchísimo en estándar cuando salió sí yo no la recuerdo en estándar y jugaba aquel estándar yo estalló de sapronins y reabastecer ah sí entonces sí que se jugaba vale pues no me acordaba yo de que esa carta se jugaba como mucho la veía eso para mazos de combo de ese estilo pues muchas gracias por decírmelo porque no estaba yo seguro bueno no está seguro yo creía que no vamos entonces yo estaba bastante olvidado vale vale matabas no sé claro con ese tipo de combinaciones ganabas automáticamente se usaba en fires claro el mazo de fuegos de yabimaya sí que recuerdo haberlo visto guardame en zalamor muy buenas tardes por cierto muchas gracias a todos los que estáis por aquí finehorns zalamor nesinhoth que además me estáis echando una mano con cosas que a lo mejor yo no me acordaba de algunas cartas que sí que tenían utilidad y que yo pensaba que no eran buenas o que no se jugaban a lo que fuese bueno vamos a la siguiente paroxismo o paroxism en inglés por 2 y Pablo Fraunpendrenveil muy bonito nombre muchas gracias por ese follow bienvenido por 2 encantar criatura o sea hoy en día pondría encantamiento aura durante el mantenimiento del controlador de la criatura encantada muestras el top de la carta de ese jugador a todos los jugadores bien si esa carta es una tierra destruyes la criatura encantada si no gana más 3 más 3 hasta el final del turno vale o sea este paroxismo esta carta es mala porque tiene el tema este de la teoría si sale una tierra va a destruir la criatura a la cual le encantes entonces tú quieres ponerse una criatura del rival para que se muera pero si no sale una tierra la criatura va a ganar más 3 más 3 entonces bueno tiene un efecto aleatorio terrible si sabes que tú no vas a robar tierra y se lo pones una criatura tuya para darle más 3 más 3 quiero decir al final hay mejores anticriaturas si tu objetivo es matar criaturas del rival y hay mejores formas de dopar a tus criaturas si tu objetivo es dopar tu criatura digamos que esto lo que hace lo hace mal todo ya sea dopar o matar bastante mal Price of Progress esta carta si que es buena y seguro no lo sé llevo años ya sabéis que llevo años sin jugar Legacy 10 años o 5 años sin jugar Legacy pero seguro que esta carta a día de hoy se sigue jugando en Legacy Price of Progress porque es buenísima se jugó en su estándar muchísimo se jugó en el antiguo formato extendido se jugó en Legacy yo la he jugado en Vintage incluso este precio del Progreso por 2 instantáneo ojo por 2 es un instantáneo que hace 2 puntos de daño a cada jugador por cada tierra no básica que controlen ¿vale? entonces si siguen Legacy en los monored las barajas monored no llevan tierras no básicas o casi ninguna llevan solo montañas y si llevas alguna tierra no básica llevas 1 o 2 entonces bueno a un mazo rojo no le importa recibir 2 o 4 de daño pero es muy fácil que el rival tenga 5 o 6 tierras no básicas y con este precio del Progreso este Price of Progress la hagas al rival 8, 10, 12 de daño muy fácilmente ¿no? esta carta hace falta hoy en día pues algo por aquí deberían hacer es cierto porque todo el mundo juega muchísimas tierras no básicas en sus mazos y no se castiga si os dais cuenta efectivamente antiguamente se castigaba mucho las tierras no básicas había muchas cartas que castigaban las tierras no básicas y hoy en día no se castiga y todos los mazos llevan 3, 4, 5 colores o sea es increíble que hoy en día en Standard estemos jugando en mazos de 3 colores con invocar a desesperación falta que cuesta cuádruple negro y se juega y es cierto que eso al final hace que el juego pierda su esencia original la esencia original del juego es que hay 5 colores y cada color es independiente o son muy distintos entre sí si todos los mazos de Standard pueden llevar todos los colores en cualquier combinación el juego pierde parte de su esencia Price of Progress es una de esas cartas que dificultaría que los mazos sencillamente fuesen de 3, 4, 5 colores y encima jugasen cartas de cuádruple negro que es lo que está pasando bueno el precio del progreso de todas maneras es una carta especialmente desproporcionada y por eso a pesar de que han pasado ya 25 años desde que se lanzó esta carta a día de hoy se sigue jugando en los mejores formatos de Magic el precio del progreso entonces nunca va a salir esto en Standard no pero deberían planteárselo algo de este estilo lo que estaba comentando de frenar un poco porque todos los mazos son de 3, 4, 5 colores sin problemas y juegan lo que les da la gana y como les da la gana y llevan tierras triples tierras dobles tierras dobles con habilidades tierras que se convierten en criaturas o sea hay una cantidad es desproporcionado y como digo le quita sentido al juego le quita la esencia original al juego no, no va a salir pero que piensen en ello que le den un par de vueltas al tema de lo que estamos hablando Raging Goblin por un mana rojo esta carta rompió no rompió Magi pero rompió los esquemas por un mana era un 1-1 con prisa en aquellos tiempos aún no existía la palabra clave prisa o haste en inglés y entonces se ponía Raging Goblin no sufre mareo de invocación is una affected by summoning sickness no sufre mareo de invocación mareo de invocación es precisamente lo de las criaturas no pueden atacar o activar sus habilidades que requieran girarse el turno que las has jugado el turno que han entrado en juego mejor dicho bueno pues por un 1-1-1 prisa y además Goblin la modernidad está matando Magi bueno está evolucionando Magi que está cambiando pero a lo mejor es que somos un poco abuelos cebolleta todos somos un poco viejos y por eso tiene 30 años el juego sí nada por eso el juego es peor que antes no el juego es mejor es decir hay cosas que podemos criticar del juego ¿vale? o sea pongámonos serios o sea yo he vivido toda la historia de Magi llevo 28 años jugando a Magi 27 26 27 o 28 años 27 y medio el caso es que he visto el juego desde el principio hasta ahora y el juego voy a decir que es mejor que antes ¿de acuerdo? lo que pasa es que evidentemente hay cositas detalles que son peores que antes hay algunas cosas que yo no las habría hecho así o que han evolucionado creo que a mal pues por mil razones hay mil razones por las cuales toman decisiones que a lo mejor perjudican al juego razones económicas razones de marketing de imagen de yo que sé mil cosas vale mil factores hay algunas cositas que son peores pero hay otras muchas cosas que son mejores que antes yo creo que en conjunto el juego como juego es mejor que hace 20 años o mejor que hace 10 o mejor que hace 25 lo han evolucionado lo han hecho evolucionar hay otras cosas que son peores a mí por ejemplo no me gusta no me gustan los Prince Walkers como a los viejos no nos gustan los Prince Walkers eso es una cosa que más o menos toda la gente de mi edad o que jugo a Magic desde los 90 os va a decir que los Prince Walkers no encajan en Magic y otra cosa que puede que no me gusten sean los dibujos cosas también de viejo y algunas cositas que comento algunas veces pero la identidad de color creo que se ha perdido la identidad de color de cada color es uno y bueno sí como máximo un mazo de dos colores desde luego no puedes llevar en un mazo de tres colores cartas cuádruple negro los Walkers son injustos hay cartas que están mal diseñadas por ejemplo a mí las batallas no me parece que estén bien diseñadas me parece que son una buena idea pero me parece que las han llevado mal a cabo las batallas bueno hay cositas cositas que están mejor cositas que están peor pero creo que en general el juego está mucho mejor que hace 25 años que hace 20 que hace 15 y que hace 10 bueno Raging Goblin Goblin 1-1 prisa es que nunca hubo fue la primera criatura que costaba lo mismo que pegaba y tenía prisa entonces por eso esta carta nos voló un poquito la cabeza o de las primeras que tenía esa posibilidad además siendo trasgo para el mazo de trasgos Ravenous Baboons por 4 es un 2-2 cuando entran en juego destruyen una tierra no básica pues esta carta es buena porque es un 2 por 1 por 4 es un 2-2 entra en juego destruye tierra no básica y además te quedas con un 2-2 en mesa si tienes alguna forma de devolverlo al juego sacarlo, meterlo lo que sea siempre que entra en juego destruye una tierra no básica el problema de estos Ravenous Baboons es que tampoco había tantas tierras no básicas en aquellos tiempos había mazos que eran 20 llanuras o 20 islas o 20 montañas y no tenían no tenían tierras no básicas pero bueno así esta carta es buena es bastante molesta y vio juego en los mazos petatierras hoy en día ya no me imagino que esta carta ya no se juega porque hay otras opciones mejores que ella de hecho en Standard hace 2 o 3 años en Ravnica en Zendikar en qué colección tuvimos en Magic Arena esta hay un bicho igual que este igual que este pero con prisa muy parecido a este parecido pero con prisa mejor que este bar por tanto un trasgo Ridley's gracias por el follow y es un mono Apes está cambiado el tipo de criatura ¿vale? hoy en día en lugar de Apes Simios pone Monkey ¿vale? mono buena carta en cualquier caso Reckless Ogre esta carta la jugaba yo porque no tenía otras opciones por 4 y son 3-2 bastante malo pero cuando ataca si ataca solo gana más 3 más 0 o sea yo decía wow por 4 puede pegar 6 si ataca solo no está mal la carta es mala porque como solamente aguanta 2 te la mataban con cualquier anticriaturas con cualquier bloqueo tenía que atacar sola para que ganase ese más 3 más 0 y estabas gastando 4 de mana para un triste 3-2 así que la carta es bastante mala pero yo le tengo cariño porque como yo era un niño pobre en aquellos años pues tenía que jugar este tipo de cartas malas ya os he contado el jinete de avalancha que tenía Echo efectivamente que salió el siguiente año en Saga de Ulza efectivamente Karelui Sabertooth Wyvern por 5 es un 3-2 vuela daña primero no es suficiente la carta sigue siendo muy floja mucho mana para algo tan pequeñito como esto no sé yo siquiera si en limitado lo querría jugar supongo que en limitado sí pero sin llamar demasiado la atención Scalding Salamander por 3 es un 2-1 este texto está totalmente cambiado no está redactado de esta manera el texto actual dice lo siguiente siempre que la Scalding Salamander ataque puedes hacer que haga un daño a cada criatura que no tenga volar del jugador defensor o sea en el fondo la habilidad es poderosa es buena porque cuando ataca se hace un dañito a todas las criaturas no voladoras del rival un dañito es poco pero es algo el caso es que la carta la carta es mala porque por 3 de mana solo es un 2-1 muere en cualquier bloqueo muere ante cualquier chispa anticriaturas y tampoco pega mucho sí que puede hacer ese dañito a las criaturas del rival que no vuelen pero no justifica yo no sé si esta carta quizás en algún banquillo contra mazos de criaturas pequeñas pudo llegar a ver juego pero yo no lo recuerdo no creo que sea una carta suficientemente buena para formato construido bueno Asalto Sísmico Asalto Sísmico esta carta sí que ha marcado porque fue reeditada años después esto es en Éxodo en junio del 98 pero luego fue reeditado este Asalto Sísmico en séptima edición en octava edición en décima edición es decir esta carta ha estado en estándar en diferentes épocas está actualmente en Modern por tanto y de hecho en Modern se sigue jugando el Asalto Sísmico supongo que sí los mazos de sinergias de tierras básicamente os suena el Life from the Lone Vida desde el Barro a lo mejor no todos los que seáis más jugadores de Magic Arena a lo mejor no os suena Life from the Lone o los jugadores más antiguos que habéis vuelto ahora tampoco os suena en la Vida desde el Barro Life from the Lone pero Life from the Lone no voy a explicar lo que es es una carta de sinergia de tierras que te devuelve muchas tierras del cementerio a la mano y con Asalto Sísmico se las tiras a la cara al rival o a cualquier objetivo básicamente por un encantamiento buenísimo este es uno de los mejores encantamientos del juego de toda la historia por tres manas rojos descartas una tierra y hace dos daños este texto está cambiado y dice hoy en día a cualquier objetivo entonces si tienes diez tierras en mano te descartas diez tierras y haces veinte daños ya está y hay algunas cartas de sinergia de tierras concretamente el Life from the Lone en la Vida desde el Barro devolvía me voy a tener que explicar por dos manas bueno da igual era una carta que devolvía tierras del cementerio a la mano y la podías rejugar porque la podías devolver la podías volver a del cementerio al top del mazo y robarla otra vez al siguiente turno o sea que Asalto Sísmico Vida desde el Barro o cualquier mazo que pueda juntar muchas tierras en su mano con un Asalto Sísmico que lo revienta en todo sin por ahí me voy a profundizar demasiado porque al final el vídeo así no se hace eterna la carta buenísima al Asalto Sísmico y que ha marcado totalmente tanto estándar cuando ha estado en estándar como sobre todo Modern en Modern es donde más ha brillado y yo me imagino que a día de hoy se seguirá usando el Asalto Sísmico habrá mazos de Vida desde el Barro y Asalto Sísmico en Modern o ya han desaparecido es que como Modern ha cambiado mucho estos últimos años no sé cómo estará la cosa llevo años sin jugar bueno esta carta sí que ha visto bastante juego el Saturn Impulse se jugaba de banquillo contra mazos de artefactos por dos instantáneos rompía un artefacto pero tenía buyback esta carta la hemos visto al principio del vídeo en el color blanco igual que esta pero para encantamientos la de los encantamientos yo no recuerdo haberla visto mucho porque hay formas mejores de romper encantamientos pero sí recuerdo haber visto el Saturn Impulse para romper artefactos contra mazos de artefactos ya sé solo de banquillo pero es una carta con buyback 3 o sea podías devolver a la mano después de jugarla y volver a jugarla después otra vez y romper artefactos múltiples veces para banquillos en su momento se jugaba la Sonic Burst se jugaba en estándar cuando salió esta carta de hecho yo la jugaba en la yo es que en aquellos tiempos jugaba mucho Mono Red y el Sonic Burst por dos de mana hace cuatro puntos de año a cualquier objetivo por dos hacer cuatro instantáneo a cualquier objetivo el texto está cambiado ya no dice criatura o jugador dice a cualquier objetivo porque hoy en día hay más objetivos en aquellos años solamente se podía hacer daño a criaturas o a jugadores no había dos objetivos posibles pero luego se añadieron los Prince Walkers y este año hemos añadido las batallas entonces bueno esta carta al final es obligatorio descartar una carta de acuerdo es un coste adicional el texto está cambiado de hecho dice como coste adicional para lanzar este hechizo descarta una carta de tu mano al azar de acuerdo por su última jugada te dejas una montaña en mano y toma cuatro de año a lo que sea por solamente dos la carta es buena esta carta ha mejorado con los años por las sinergias de descartes descartarse hoy en día una carta puede ser incluso bueno puede que quieras descartarte ciertas cartas cartas de demencia o madness cartas de sinergias de cementerio bueno ya sabéis lo que sea lo que hemos explicado mil veces esta carta no es mala del todo y en aquel estándar vio algo de juego pero menos porque aún no había mucha sinergia de cementerio o de descarte pero con el paso del tiempo como si lo ha habido pues una carta que ha ido mejorando con los años Spell Shock carta que se jugaba de banquillo por tres encantamiento siempre que un jugador lance un hechizo successfully lo han quitado a día de hoy del texto esto está borrado hace dos puntos de daño a ese jugador entonces Spell Shock se jugaba especialmente de banquillo contra mazos de combo mazos de combo que lanzaban muchos hechizos para ganar la partida pues cada hechizo que lanzaban recibían dos daños los mazos rojos agresivos también podían jugar Spell Shock incluso de base porque si tú hacías mana bicho mana bicho mana Spell Shock a partir de ese punto el rival ya iba a tener siempre menos vidas que tú y al final le ibas a ganar la carrera de vidas una carta que es buena no es que sea una bomba no es que sea una carta super jugada pero una carta bastante buena de banquillos contra combos y contra y algunos mazos rojos agresivos también la podrían la podrían haber llegado a utilizar si en todas las cartas ponía him o her haciendo referencia al posible género de los jugadores y ese tipo de cosas bueno hemos terminado el color rojo el color rojo no ha estado mal tenía algunas cartitas muy buenas creo que un poquito mejor que el blanco yo diría el orden de mejores colores de éxodo son el primero el azul luego el negro luego el rojo luego el blanco y posiblemente el verde se vaya a posicionar como el mejor color de la colección ahora lo vamos a ver porque no recuerdo exactamente todas las cartas hey I'm Popadic muy buenas tardes bienvenido me alegro de verte por aquí bueno vamos con el color verde a ver que tal está el color verde tiene la mejor carta de la colección eso si que os lo digo que es el juramento de druidas luego lo veremos pero no recuerdo el resto de cartas verdes de éxodo si son tan buenas como las del color azul o no así que vamos a analizarlo entero y ya está avenging druid por 3 es un 1-3 cuando hace daño a un oponente puedes mostrar cartas de su mazo hasta que muestres una tierra y ponerla en juego a ver un segundo cuando hace daño a un oponente muestras cartas del top de tu mazo hasta que encuentres una tierra y la pones en juego básicamente es ventaja de cartas y rampeo en una sola carta pero como por 3 es un 1-3 pues es una carta que es mala o sea no no vas a llegar a hacer daño nunca al rival con esto para poder poner esa tierra del top de tu mazo al juego directamente además la pone enderezada la tierra la pondría enderezada pero es que no va a ocurrir porque has pagado 3 de mana para jugar solamente un bicho 1-3 que ni tiene nada de evasión ni tiene una habilidad buena ni nada todavía si tuviese volar o tuviese yo que sé algo pero no lo tiene el blastodermo no el blastodermo no era de esta colección yo creo que el blastodermo era de era de máscaras de mercadia quedan dos años para que salga blastodermo desde aquí ¿cómo se lee esto? Biquital Biquital ni idea por un mana verde encantar criatura si la criatura encantada va a un cementerio robas dos cartas mala idea ¿vale? porque si te matan la criatura en respuesta de alguna manera pierdes el encantamiento pierdes la criatura y no robas las dos cartas tiene que estar el encantamiento puesto sobre la criatura cuando la criatura muere para que robe las dos cartas así que no merece la pena hay mejores formas de obtener ventaja de cartas que esta cosa y además si te ha muerto la criatura que ganas con ello cartógrafo por tres es un dos dos cuando entra en juego devuelve una tierra de tu mano perdón de tu cementerio a tu mano no es mala del todo pero requiere una tierra en el cementerio como en estos años no había Fetchlands o las que había no se jugaban no había muchas tierras en los cementerios ¿vale? entonces era difícil que con esto sacas ventaja de cartas yo no esto en estándar no recuerdo que se juega así y no me parece especialmente bueno ni siquiera para su época ¿se juega un pauper esta? bueno no esta no es común o está editada como común ah que el bicuital este se juega un pauper me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta de que es un engrampa cráneo ahora que lo has dicho lo de que se juega un pauper he dicho espérate espérate ¿cómo que se juega un pauper? ahí digo claro claro es que esto es un engrampa cráneo para una vez claro nada más claro que el engrampa cráneo también da menos uno menos uno y hace que la criatura se muera automáticamente ¿no? bueno pues interesante al menos bueno crashing boards por 5 es un 4-4 cuando atacan el jugador defensor elige una criatura enderezada que controla y esa criatura bloquea obligatoriamente a los crashing boards vale por 5 solamente son un 4-4 que deben ser bloqueados obligatoriamente si pueden alguna criatura del rival ¿no? no merece la pena es una carta mala porque por 5 solamente es un 4-4 muy poy muy buenas tardes en Astral Slides se jugaba el cartógrafo tiene lógica pero hablamos de Legacy en Legacy se jugaba el cartógrafo con Fetchlands y tal ¿no? es lo que he comentado que sin Fetchlands no lo veía yo muy útil pero si hablamos de Fetchlands y hablamos de Astral Slides cuando nació Legacy es cierto cuando nació el formato Legacy hace un montón de años ¿hace cuánto nació Legacy? hace 15 años en el tipo 2 es que el cartógrafo foreritado estuvo en Standard con el ah es que foreritado en Odisea ¿vale? lo vais a ver aquí ahí está ¿veis? el cartógrafo foreritado en Standard en Odisea no me acordaba vale aquí está foreritado unos años más tarde en Standard y en Standard estaba con la Astral Slides vale sí ya me acuerdo me acuerdo porque yo he jugado he jugado Astral Slides en Standard en esta época fue justo una época en la que jugué mucho 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 Magic bueno cierto cierto gracias por decirlo bueno siguiente carta Elden Parishade por un mana verde encantamiento sacrificas un bosque y le dan menos 3 menos 0 a una que otro objetivo esta carta sí que es mala porque si lo que quieres es evitar recibir daño hay otras formas en el color verde mucho mejores como el Fog que previene todo el daño de un ataque o cosas del estilo Vicenbip gracias por ese follow bienvenido entonces bueno una carta muy muy mala es un encantamiento fijaos tienes que jugar un encantamiento que no hace nada y luego sacrificar obligatoriamente tiene que ser un bosque para solamente dar menos 3 menos 0 a un bicho es malísima Elvis Berserker por un mana verde es un 1-1 por cada criatura que lo bloquea gana más 1 más 1 hasta el final del turno es un bicho que mira para bloquearlo es difícil pues no lo bloqueas y ya está total es un 1-1 nada más es elfo pero hay cartas mucho mejores que esta tienes que bloquearlo con un 3-3 o con un 2-3 para que se muera pero como solamente pega uno es una criatura que no es buena si no lo bloquean has invertido una carta y un mana verde en algo que solo pega uno Jackalook Heard por 4 es un 4-5 que es mucha estadística en aquellos tiempos por 4 que algo sea 4-5 seguramente esto sea una pega si juegas cualquier hechizo te los devuelves a la mano vale pues eso esta carta es mala porque si por 4 tienes un 4-5 pero en cuanto juegues un hechizo y tendrás que jugar algún hechizo en algún momento de la partida se te devuelven a la mano y tienes que volver a jugar los pagando otra vez puede dar lugar a combos pero creo que hay otras hay otras criaturas que tienen este mismo texto mucho más baratas que esta que hacen lo mismo juegas un hechizo la vuelves a la mano y por tanto puede dar lugar a algún tipo de combo de jugarla volverla a la mano lo que sea con otras cartas pero no es el caso para esta carta Keeper of the Beasts por 2 es un 1-2 es el ciclo de hechiceros que hay en esta colección uno en cada color el verde por mana verde lo giras y pone un token 2-2 de bestia con una bestia 2-2 en mesa solo si un oponente tiene más criaturas que tú así que bueno es una carta que yo creo que en limitado es bastante buena basta con que el rival tenga más criaturas que tú para que pongas un 2-2 en limitado en cuanto pongas 1-2-2 ya esta carta se ha rentado porque tendrás por 2 manás 1-1-2 y además por 1 mana más 1-2-2 es un 2 por 1 básicamente pero en construido es muy lenta y muy poco clara para empezar si el rival no tiene criaturas nunca vas a poder usarla entonces no es una carta buena para construido siguiente carta el mana bond esta sí que es buena sí que es bastante histórica voy a mirar cuánto vale hoy en día porque es una rara que no ha sido reeditada nunca esta carta y es posible que sea una carta ah pues no es tan cara más o menos en torno a 10 euros puede valer una carta un mana bond en buen estado bueno pues dice que al final del turno vale lo pase de descarte hoy en día lo han cambiado todo este texto y siempre ponen en el final del turno básicamente vale resumiendo bueno puedes poner todas las tierras de tu mano en juego y si lo haces descartas el resto de tu mano pues este mana bond se juega en mazos de tierras de hecho hay un mazo en legacy efectivamente como dice Wilboxin en el chat hay un mazo en legacy que es solamente de tierras o que lleva muchas muchas tierras y muy pocas cartas que no son tierras así que con mana bond básicamente en tu mano empiezas con 7 tierras y poner las 7 tierras en mesa directamente bueno 6 tierras y un mana bond poner las 6 tierras al final el primer turno en mesa con un mana bond esta carta es bastante buena y tiene un mazo el mazo de las tierras en el cual se sigue jugando se sigue jugando la turbo lands no turbo lands no es el nombre es la 43 lands ha cambiado eso hace muchísimos años que no juego a legacy pero cuando surgió el mazo yo si jugaba mucho a legacy cuando nació aquel mazo y se llamaba 43 tierras 43 lands lands pero en aquel tiempo llevaba 43 tierras y luego bueno algunos hechizos añadidos como esto para bombar para buscar para hacer truquillos o cosas llevaba por ejemplo también como se llama esta el hechizo este que se juega gratis y que busca una tierra bueno no me acuerdo como se llama ya no me acuerdo muchas pero vamos en cualquier mazo que sea de tierras y los hay y los ha habido este mana bond es brutal como carta mirri cat warrior me acuerdo cuando salió esta carta que la veíamos y decíamos no puede ser es buenísima está rotísima y luego no se jugó por 3 es un 2-3 que tiene dañar primero y cruzar bosques vale es decir cruzar bosques quiere decir que si el rival tiene un bosque no te puede bloquear vale no puede ser bloqueada si el rival controla bosques entonces decíamos fue por 3 es un 2-3 que está bastante bien tiene dañar primero y encima puede ser implocable y además tiene la última línea dice atacar no hace que mirri se gire es decir vigilancia lo que llamamos vigilancia tiene vigilancia dañar primero cruzar bosques y decíamos esta carta está rotísima y como ha cambiado Magic como ha cambiado Magic que esta carta hoy en día te la pueden sacar como común perfectamente y no jugarse nada dañar primero en verde bueno sí y bueno vigilancia en verde sí que es un poquito más habitual pues cuando salió me acuerdo cuando la vi por primera vez la vimos por primera vez cuando yo era un niño claro en aquellos tiempos y no teníamos ni idea de Magic y Magic estaba en pañales como juego y el nivel de las cartas no era tan alto como hoy en día es que las cartas de hoy en día te sacan por 3 de maná te sacan un 5-5 arroyaprisa y yo que sé pues así esto pues en aquellos tiempos esto era brutal y decíamos no puede ser tan buena pero luego a la hora de la verdad yo no recuerdo que se jugase yo creo que no vio nada de juego prácticamente nada porque los mazos verdes agresivos que había en aquellos tiempos llevaban llevaban criaturas mucho más agresivas como el elefante enloquecido que por 1 era un 3-3 criaturas con mayor utilidad como la boa de río por ejemplo que se regeneraba y tenía cruzar islas que era quizás mejor que cruzar bosques bueno ahí estaban las cosas pero la carta es muy chula y llegamos al juramento de druidas el Oath of Druids seguramente la mejor carta de esta colección una de las mejores cartas de historia por cierto tengo varios juramentos de druidas por aquí los busco a ver si los encuentro en algún sitio no sé a dónde han ido si me pongo a buscarlos tengo varios juramentos de druidas que me los dejó un amigo para ver si se los vendía en Magikar Market seguirá jugando supongo a día de día esta carta en Legacy o en Vintage pero se jugó hasta la saciedad en Standard se jugó hasta la saciedad en el antiguo formato extendido de hecho yo tenía lo que sí se llamaba Turbolands yo tenía Turboland perdón yo tenía un mazo Turboland en el antiguo formato extendido estoy hablando del año 2003 que llevaba 4 juramentos de druidas llevaba bueno Turboland de aquel tiempo que tenía hacía un combo de turnos infinitos te quitaba no llevaba criaturas el mazo te tirabas el mazo entero al cementerio con el juramento de druidas y luego ganaba turnos infinitos con Time Warp con un bicho bueno o sea una locura de mazo no sé si aquí a lo mejor algún viejo del canal lo conoce llevaba 4 exploraciones llevaba 4 cuernos de la codicia una Turboland y con 4 juramentos de druidas y como digo se tiraba el mazo entero vale juramento de druidas por 2 es un encantamiento que dice lo siguiente al comienzo del mantenimiento de cada jugador tanto del rival como el tuyo si ese jugador tenía menos criaturas que el oponente entonces ese jugador mostraba cartas del top de su mazo hasta que mostraba una criatura y la ponía directamente en juego y ese jugador entonces ponía todas las cartas mostradas de esa manera al cementerio entonces la Turboland llevaba una criatura en el mazo por tanto en 2 turnos se tiraba el mazo entero al cementerio y llevaba cartas para ganar turnos extras y recuperarlas de alguna manera del cementerio de nuevo y volver a ganar turnos extras ganaba turnos infinitos era una pasada de mazo yo tengo ese mazo el uso para premodern oh que bonito pues yo lo jugaba en extendido en el antiguo formato extendido hablando de eso de principios de los 2000 y llevaba 4 juramentos de dudas es una de las mejores cartas de la historia del juego y diréis ah es para ponerte una criatura gigante del mazo y tal no es realmente el jugador de druidas se usa bueno si se usa para eso siempre se ha usado el jugador de druidas para poner pinos en mesa gigantes pero también se ha usado para tirar el mazo entero al cementerio yo es que creo que es un error de diseño es un error de diseño que diga que el jugador pone la criatura en juego directamente y el resto de cartas las pone en el cementerio ese es el error debería haber puesto que esas cartas las baraja de nuevo en el mazo porque claro da lugar a que puedas tirar el mazo entero al cementerio y hacer combos loquísimos el juramento de druidas es buenísimo porque funciona en mazos de combo para tirarte el mazo entero al cementerio si no llevas criaturas y funciona en mazos de tipo reanimator o sea de pinos de criaturas gigantes que al entrar en juego ganas la partida o cosas del estilo de hecho hay formas de poner criaturas al rival para que esto se dispare para que el rival tenga más criaturas que tú os acordáis del huerto prohibido el huerto prohibido es una tierra que veremos en un futuro cuando lleguemos a esa colección una tierra que la giras te da mana de cualquier color y le da al rival un 1-1 de modo que el rival ya tiene una tierra más que tú tiene una criatura más que tú así que haces huerto juramento de druidas ya tienes una criatura más que yo por tanto ya se dispara la habilidad del juramento de druidas una carta muy buena no hay mucho más vueltas que darle porque es una de las mejores cartas de la historia de este juego y seguramente sea la mejor carta de éxodo haré un top 10 de éxodo que subiré a youtube en los próximos días y ha hecho bastante spoiler de para mí cuál es posiblemente la mejor carta de la colección pero tengo que pensarlo bien antes de tomar una decisión bueno Plated Rodwala por 5 es un 3-3 pagando 3 gana más 3-3 habilidad que solamente puedes activar una vez por turno el caso es que tienes por 5 es solo un 3-3 y como mucho puede ser como mucho es un 6-6 sin más habilidades que esta y solamente la puedes activar una vez así que es una común bastante mediocre quizás en limitado es un poquito buena en limitado se puede jugar pero no es una carta para construido Predatory Hunger por un mana verde encantar criatura es decir aura siempre que un oponente lanza un hechizo de criatura le pones un contador más uno más uno a la criatura encantada esta carta es mala porque tú se lo pones a un bicho tuyo y el rival tiene que jugar criaturas para que tú le pongas contadores más uno más uno si el rival no juega a criaturas esto no hace nada las cartas que no hacen nada no son buenas así que mala Pygmy Troll por dos es un 1-1 por cada criatura que lo bloquea el Pygmy Troll gana más uno más uno hasta la final del turno y además se regenera por un mana verde regenerarse básicamente es si va a ser destruido no se destruye ¿vale? resumiendo porque la habilidad de regenerar es una habilidad que está desfasada que hace muchísimos años que no reeditan en estándar así que no es importante lo resumo en eso y ya está otra carta mala por dos es un 1-1 ¿quién va a querer bloquear un bicho tan malo como este? para qué no es muy mal Rabbid Rabbid Wolverines por cinco son 4-4 por cada criatura que lo bloquea gana más uno más uno hasta la final del turno estos ya son un poquito más peligrosos porque son 4-4 pero lo mismo que os decía antes por cinco de mana seguramente hay mejores inversiones que puedes hacer ¿vale? es una carta que es común en limitado si es más buenecilla porque si si lo bloquean ya es un 5-5 como mínimo y ya es una carta que por 5-1-5-5 pues no está mal del todo ¿vale? para limitado pero obviamente es una carta muy mala para construir Reclaim esta carta se ha jugado alguna vez ¿vale? no es que sea especialmente buena pero por un mana verde barata es instantánea y pone una carta de tu cementerio en el top del mazo entonces si quieres robar exactamente una carta específicamente al final del turno del rival haces Reclaim la pones en el top y la vas a robar como digo algunos mazos en los estándar en los que esta carta ha estado porque ha sido reeditada por ejemplo ha sido reeditada en séptima edición en novena edición en Magic en M12 en Magic Origins ha sido reeditada en varias ocasiones y en esos formatos estándar si había algún mazo de combo o de sinergias de cementerio o algo por el estilo alguna vez se ha jugado no es una carta buena hay cosas mejores que esto pero bueno es una carta decente en algunas situaciones y por eso algo de juego ha llegado a haber Resuscitate por dos instantáneo hasta el final del turno cada criatura que controlas tiene pagar uno para regenerarla o sea es básicamente darle regenerar a dos criaturas pero pierdes una carta por el camino y aún así hay que pagar un mana extra para regenerar estas criaturas yo esta carta no la veo buena quizás dices no pero la ira de dios no vale porque la ira de dios la original que era la que se jugaba en estándar en estos años la ira de dios dice destruye todas las criaturas no pueden ser regeneradas o sea es decir el Resuscitate este que es precisamente para evitar ira de dios no evitaba la ira de dios esta carta es bastante mala en cualquier caso aunque evitas la ira de dios es gastar una carta en algo que a lo mejor no vas a poder utilizar en el momento adecuado Rootwater Alligator por 4 es un 3-2 sacrificas un bosque y se regenera como digo muchas veces la criatura es mala por 4 solo es un 3-2 o sea es un bicho bastante mediocre quieres además sacrificar un bosque solamente para que no se muera anda y que se muera si se ha muerto es por algo vale si se ha muerto es porque el rival ha gastado una carta en matarlo o porque ha habido un bloqueo o algo vale ya ha hecho su trabajo no quieras regenerar un bicho tan malo como este Sky's Road Elite esta carta es muy buena y no sé si a día de hoy se seguirá jugando no me sorprendiré que me dijese si 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 en Legacy se sigue jugando por un mana verde es un 1-1 pero gana más 1-2 mientras un oponente controle tierras no básicas en estos años cada vez había más y más tierras no básicas entonces los Sky's Road Elite es por un mana verde una criatura 2-3 y además es elfo no, hoy en día ya no se puede jugar no se juega en Legacy pero en su día ese juego sí efectivamente estaba pensando que ya no es tan buena pero en su momento no había criaturas que por 1 pegasen 2 y esto por 1 era un Kyrape era un 2-3 por 1 mana con un requisito pero un requisito que se iba a cumplir prácticamente siempre en todas las partidas entonces durante muchos años ha sido una de las mejores criaturas agresivas verdes que había por un mana un bicho que aguantaba 3 y pegaba 2 hoy en día ya no se juega porque hay cartas que son incluso mejores no sé si lo sabéis pero hoy en día tenemos por un mana verde un 3-3 directamente que tiene un requisito pero el requisito se cumple siempre que es controlar una montaña y una llanura verdad para que sea 3-3 pero por un mana verde es un 3-3 basta con que controles montaña y llanura y con tierras dobles es súper fácil y ya está bueno pues este Skysroad Elite durante muchos años ha sido una carta muy buena y muy jugada en mazos agresivos Skysroad War Beast por 2 es un asterisco 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 arroya cuya fuerza y resistencia son igual al número de tierras no básicas que controla un oponente y esta carta yo creo que también se ha jugado pero quizás de banquillo de banquillo sí que se ha jugado de base yo creo que no porque contra mazos que sí llevan muchas tierras no básicas por ejemplo imagínate el rival llega a 3, 4, 5 tierras no básicas pues tienes por 2 de mana un 3-3 o 4-4 o 5-5 arroya por solo 2 de mana esta carta yo creo que de base no se jugaba pero de banquillo sí que se jugaba porque es absolutamente bestial contra muchos mazos hoy en día tampoco hoy en día seguro que no hace muchos años que yo no la veo jugar esta carta muchos muchos años estoy seguro de que hoy en día no se juega porque hace 10 años yo creo que tampoco se jugaba ya Song of Serenity por 2 encantamiento las criaturas con encantamientos sobre ellas no pueden atacar o bloquear yo no creo que esto sea bueno ni de banquillo siquiera bueno espérate hay algún mazo algún mazo que se basa en poner encantamientos en criaturas y luego atacar con esa criatura quizás este Song of Serenity de banquillo contra algún mazo de esos de poner encantamientos sobre criaturas y luego atacar con ellas para ganar la partida quizás esto de banquillo sí que se ha jugado o se pueda jugar incluso a día de hoy no es mala esta carta contra el mazo contra el mazo es en canters vale en canters de los antiguos de los de estos años que había en estos años de estándar y de formato extendido y tal o el mazo de encanters actual que pueda haber a ver en Magic Arena hay un mazo de encanters en en histórico pero esta carta no es tan histórico esta carta no ha sido reeditada nunca solamente fue editada una vez en éxodo y nunca más es buena esta carta de banquillo contra ciertos mazos Spike Hatcher por 7 7 es mucho mana es un 0-0 rara que entra en juego con 6 contadores más uno más uno vale por 7 entrar con 6 contadores más uno más uno no es lo mejor pero tampoco es lo peor puedes pagar 2 manas para quitarle un contador y poner un contador más uno más uno sobre otra criatura vale o sea mueve contadores pagando 2 o puedes quitarle un contador y pagar uno para regenerarla nada demasiado mana no es buena no es buena porque cuesta mucho mana mover los contadores cuesta mana regenerarla y contador y quitarle el contador y al final acabas pagado 7 solamente por un 6 6 como mucho creo que los mazos estos de contadores nunca fueron buenos y esta carta no es buena muy costosa para lo que es para lo que hace estos bichos asquerosos de contadores más uno más uno ha habido alguno que es bueno en la historia de Magic y que ha visto mucho juego pero la mayoría eran malos Spike Rogue por 3 0-0 que entra con 2 contadores más uno más uno lo mismo puedes pagar 2 para mover un contador más uno más uno de él a otra criatura que puede ser el mismo por cierto le puedes quedar un contador a sí mismo por si tiene algún tipo de utilidad hacerse objetivo a sí mismo y también puedes quitarle un contador más uno más uno de otra criatura para ponérselo al Spike Rogue o sea con una inversión de mana bastante alta de 2 de mana puedes mover los contadores más uno más uno más o menos como quieras sí el Spike Feeder se jugaba en las derog antiguas de extendido y quién es el que ha dicho que juega a Premodern me imagino que en Premodern se seguirá jugando ¿quién juega a Premodern? no juega nunca a Premodern no juega nunca no es lo que se juega pero Premodern es básicamente el antiguo formato extendido entonces como en el antiguo formato extendido se jugaba me imagino que en el Premodern pues también se jugará esta carta también es mala Spike Weaver por 4 es un 0-0 entra con 3 contadores más uno más uno y hace lo mismo que el de antes cuando 2 mueve contador más uno más uno del Spike Weaver a otras criaturas o hace Fog y este el que hacía Fog se jugaba me parece ¿no? el Spike Weaver hace Fog hace que las criaturas no hagan daño de combate no haces de turno como entra con 3 contadores más uno más uno tienes una criatura que durante 3 turnos que son muchos turnos con una sola carta puedes impedir que las criaturas del rival hagan daño de combate cuando te atacan ¿no? esta sí se jugaba ¿no? ¿verdad? son 3 ni... esta me suena a que sí que se jugaba es que esta sí que es buena es buena hay mazos que aguantan que quieren aguantar que quieren ganar turnos quieren ganar tiempo y con el Spike Weaver pues los ganabas ¿no? yo es que recuerdo quizás haberla jugado incluso yo en algún mazo quizás incluso la Turboland no porque la Turboland tenía paz del momento tenía Moments Peace y no necesitaba esto pero esta carta sí que la he visto jugar no es mala ¿eh? son 3 turnos de Fog de Niebla ¿no? llamamos Fog o Niebla porque hay una carta original de la primera colección de Magic de Alpha que se llamaba Fog que hacía que las criaturas no hiciesen daño de combate este turno y por eso lo llamamos Fog o Niebla ¡uh! no me acordaba he dicho antes que seguramente el Juramento de Druidas era la mejor carta de esta colección pero tenemos aquí la Supervivencia de los Fuertes Survival of the Fittest esta sí que es otra de las mejores cartas de la historia de Magic al mismo nivel de importancia que el Juramento de Druidas esta carta está prohibida en Legacy ¿vale? la tuvieron que prohibir cuando nació el formato Legacy esta carta era legal pero era tan dominante que la tuvieron que acabar prohibiendo encantamiento que cuesta 2 y por un mana verde descartas una criatura de tu mano y te buscas cualquier criatura de tu mazo y te la pones en mano así de sencillo ya está y diréis ¡ah! pues no parece tan buena pues lo es lo es por mil motivos lo es porque como tienes que descartarte criatura de tu mano ya tienes energías de cementerio ya has puesto una criatura la que tú quieras en el cementerio ¿vale? la puedes de alguna manera aprovechar abusar de ella y luego te va a buscar la criatura que tú quieras de tu mazo y te la va a poner en la mano entonces tú puedes llevar 20 criaturas diferentes una para cada cosa y vas a buscar la criatura que necesitas para humillar al rival ¿vale? con esta supervivencia de los fuertes o si tu mazo es un mazo de combo basado en criaturas te vas a buscar la criatura que necesites o sea esta supervivencia de los fuertes es muy buena desde múltiples perspectivas distintas y esta carta es tan buena y está tan rota que como digo aunque estuvo en Legacy cuando nació el formato Legacy tuvieron que acabar prohibiéndola porque es que era demasiado poderosa es una de las mejores cartas de la historia sin duda y que ha marcado el formato estándar de su momento de Tempestad lo marcó luego Extendido luego Legacy Vintage en Vintage supongo que se seguirá jugando algún mazo jugar a esta carta o lo que sea con Madness por ejemplo también con los mazos de Demencia en su momento el dibujo muera muchísimo es cierto pues sí si no me acordaba que esta carta también estaba en Éxodo y claro no sé cuál es mejor yo diría que es mejor incluso la supervivencia de los fuertes más poderosa incluso que el juramento de druidas porque el juramento de druidas sí que requiere un mazo muy específico y esta encaja en más tipos de mazos yo creo bueno carta buenísima por cierto esta carta está en en estándar está actualmente no pero estuvo en estándar el año pasado ¿verdad? estaba en Ikoria puede ser en un estándar muy reciente esta carta estaba en forma de criatura hay un bicho que por 2 es un 2-2 que hace lo mismo pero tiene que girarse por tanto no se puede activar el mismo turno que lo juegas y cuesta 2 de activar y es un bicho es muy fácil que te lo maten ¿no? como se llama el bicho que hace supervivencia de los fuertes es un elfo es que últimamente estoy jugando en Pioneer digo en Explorador en Magic Arena estoy jugando elfos y estoy jugando ese bicho bueno carta tremendísimamente buena y que ha marcado Magic totalmente ¿no? y aquí llegamos a los elfos del bosque Wood Elves creo que se llama elfos del bosque en español ¿verdad? los Wood Elves esta carta es otra de las mejores comunes de la historia y como estáis hoy tengo un chat increíble tengo un chat increíble hoy tenéis todos un nivelazo espectacular enhorabuena por vosotros muchas gracias por el apoyo y la ayuda que me estáis dando hay jugadores de Premodern hay jugadores de Legacy de Vintage de Pauper decídme los de Pauper que esta carta se sigue jugando en Pauper por 3 es un 1-1 cuando entran en juego te buscas un bosque y lo ponen en juego enderezado dices ah pues no parece tanto pues lo es lo es porque es un 2x1 automático hay muchas cartas que son bosque sin que sean un bosque básico que tienen el tipo bosque te las buscas y te la ponen en juego y te la ponen enderezada o sea cuesta 3 pero te da un mana enderezado que puedes utilizar hasta en Commander se juega en Commander también esta carta es muy buena y ha estado en estándar muchas veces ya hace años que no la sacan la última vez que la sacaron ¿cuándo fue? la sacaron por última vez en estándar habría que no estoy muy seguro en Gateway puede ser ¿no? creo que en Gateway fue la última vez que la sacaron en estándar y bueno es una carta muy buena o sea esa ventaja de cartas pura es un 2x1 es un bichito y además una tierra enderezada bosque mucho mejor de lo que puede parecer a primera vista quizás en los primeros años esta carta fue un poco infravalorada hasta que se comprendió o hasta que se pudo aprovechar al máximo pero es una de las mejores comunes de la historia del juego la pondría muy muy top de las mejores cartas de rampeo de la historia eso seguro y en estándar siempre lo ha petado bastante bueno aquí llegamos al Code of Arms ¿cómo se llama esta carta en español? escudo de armas el escudo de armas ¿no se llama escudo de armas? Code of Arms no estoy seguro confirmándolo en el chat escudo de armas vale sí correcto lo he dicho bien bueno pues el escudo de armas el Code of Arms esta carta no es que haya sido nunca especialmente buena aunque sí que ha visto algo de juego en mazos tribales trasgos elfos el mazo tribal que sea de turno pero sobre todo ha sido una carta la carta de los niños la carta por excelencia de los jugadores casuales también ¿vale? una carta súper querida y súper amada y súper valorada desde el punto de vista de alguien que empieza un jugador novato en Magic los niños la adoran esta carta los jugadores casuales también en entornos casuales es muy buena por 5 es un artefacto un poquito caro pero cada criatura gana más uno más uno por cada otra criatura en juego que comparta un tipo de criatura con ella entonces aquí te lo aclaran porque es un poquito lioso dice por ejemplo si hay si hay tres trasgos en juego cada uno de ellos gana más dos más dos porque hay otros dos trasgos en juego entonces en mazos de elfos de trasgos de cualquier cosa tribal está escudo de armas con metas 4, 5, 6 bichos en mesa por ejemplo con slivers también ¿no? con fragmentados también se jugaba coat of arms he visto el coat of arms en muchos mazos tribales y nunca ha sido una carta espectacularmente buena pero estos mazos de tribales podían llevar alguna copia de coat of arms pero era más una carta por cierto hemos sacado el color verde me acabo de dar cuenta hemos pasado los artefactos es que he visto el escudo de armas y ya me olvido de que acabamos de terminar aquí el amigo de los niños 5 manas es mucho efectivamente por eso es una carta que va mucho mejor en entornos casuales vale en entornos competitivos es mucho más difícil de jugar he visto ganar partidas competitivas con esto en mazos de elfos y en mazos de trasgos hablo de hace 20 años o por ahí vale o 25 años siguiente carta erratic portal por 4 artefacto puedes pagar 1 girarlo devolver una criatura a la mano de su propietario a menos que su controlador pague 1 y diréis vale vas a pagar 4 y pagar otro más para girarlo para que el rival se suba una criatura a la mano a menos que pague 1 porque si paga 1 no se la sube pues no es para eso es para tus criaturas te subes una criatura a la mano y la vuelves a jugar esta carta vio algo de juego y sobre todo con criaturas con habilidades de entrar en juego te la vuelves a la mano la vuelves a jugar y si vuelves dispara su habilidad no es mala del todo e incluso si pillas al rival con todas sus tierras giradas puedes forzarle a devolverse una criatura a su mano vale no es mala del todo esta carta y como digo algunos mazos algunas sinergias pues ha llegado a ver me gusta bastante creo que había una carta igual que esta que salió años después en mi rodín pero costaba un maná azul activarla y costaba 3 manás jugarla que no vio juego en su momento pero esta en éxodo si que vio algo de juego medicine bag por 3 artefacto pagas 1 lo giras descartas una carta de tu mano y regenera la criatura objetivo esta carta es terrible vale es decir pagas 3 de maná por un artefacto que lo juegas y no hace nada y luego tienes que pagar 1 girarlo y descartar una carta de tu mano para regenerar un bicho o sea es un coste gigante tanto en maná como en descarte de una carta malísima terriblemente mala vale siguiente carta no había clicado que ha pasado que no me digas esto no tengo internet no tenemos internet se ha caído la página se ha caído la página que estoy utilizando se acabó se acabó el directo se acabó el directo buenas noches que hay el bienvenido no es broma no se acabó el directo tranquilos no os pongáis nerviosos yo me he puesto nervioso no va eh no va la página bueno hay mil páginas hay otras páginas que tienen también esta colección no os preocupéis porque ya ya buscaremos ya buscaremos una solución si vamos a éxodo estamos en el medicine bag bueno vamos a hacer otra manera ya está no hay problema tranquilos esto tiene solución esto puede tener solución se ha caído la página se ha caído totalmente buscamos otra página que haga lo mismo y ya está el problema all sets a ver que set estamos buscando estamos buscando exodus vale lo vamos a poder salvar tranquilos buscamos otra uy que mal se ve que mal tengo el croma y todo yo ahora decía que hoy tenía problemas de iluminación y que no se iba a ver bien pero bueno espero que espero que me disculpéis porque ha habido problemas técnicos dado que la página web que estábamos utilizando no funciona correctamente vale y vamos por esta carta vale lo que pasa es que con esta página web no podemos avanzar hacia adelante ese es el problema es lo que no lo que no lo que no me gusta vamos a ver si acaba de cargar esto vale yo diría que ahora ya sí que funciona otra vez yo diría que ahora ya funciona otra vez a ver vale ya está arreglado ha sido ha sido un momento de pánico que ha durado unos poquitos segundos que no funcionaba la página web ahora ya todo arreglado de nuevo volvemos a la normalidad Memory Crystal por tres artefacto todos los costes de Buyback hemos visto muchas cartas muy buenas algunas de ellas con Buyback reducen su coste en dos vale esta carta es buena y algunos mazos con habilidades de Buyback pues jugaban Memory Crystal sobre todo con el como se llamaba el hechizo azul el que devolvía un permanente a la mano no me acuerdo el nombre de la carta que vimos en su momento hace un par de semanas o tres semanas en Tempestad era el decirme no creo como se llama había un boomerang de coste 3 que tenía Buyback 3 en Tempest que se ha jugado muchísimo durante muchos años además en muchos formatos yo seguramente algo todavía había dejado Capsize muchas veces efectivamente el Capsize invertir en español puede que se llamase bueno pues este Memory Crystal ha sido algo bueno y alguna vez se ha jugado en mazos que tuviesen habilidades de Buyback reduciendo el coste en dos pensad que cuantos más Memory Crystal acumulas más baja el coste de Buyback siguiente carta Mindless Automaton por 4 es un 0-0 pero que entra con 2 contadores más 1-1 por tanto siendo un 2-2 puedes pagar 1 y descartar una carta de tu mano que es un coste ya bastante caro para ponerle un contador más 1-1 y sería solamente un 3-3 seguiría siendo muy malo o puedes quitarle 2 contadores más 1-1 para robar una carta como veis es malo lo mires por donde lo mires por 4 solo son 2-2 es muy caro ponerle contadores y quitarle contadores tienes que quitarle muchos contadores para que te dé algo de vuelta entonces es una carta bastante mala es rara una de las raras malas que no querías abrirte Null Bruch Null Bruch por 4 artefacto pagas 2 lo giras descartas tu mano si tienes 0 cartas en mano descartas 0 cartas o sea tienes que saber aprovechar este tipo de cosas no actives el Null Bruch este con 7 cartas en mano activalo con 0 cartas en mano contra esta un hechizo que no sea de criatura objetivo activa esta habilidad solamente con una interrupción o sea a velocidad instantánea las interrupciones ya no existen son instantáneas todas con esta carta hubo expectación y al final nada yo no recuerdo ni la expectación de esta carta la verdad todas las cartas que hacen counters de forma sistemática todos los turnos siempre llaman mucho la atención pero es que en esta colección teníamos el Forbit el Prohibir el Counter con Buy Back que era mucho mejor que esto y esto es solamente para hechizos que no sean de criatura tienes que descartar tu mano por tanto ya estás obligado a no tener mano de alguna manera más complicada esta carta era bastante peor sí Skyshaper por 2 artefacto lo sacrificas cuando tú quieras y todas las criaturas que controlas ganan volar hasta el final del turno creo que es una carta bastante mala incluso para limitado porque es un artefacto que no hace nada tienes que sacrificarlo para dar volar a tus bichos no merece la pena invertir 2 de mana y una carta en esto nada más ni para limitado yo diría Spellbook libro de hechizos por 0 artefacto te saltas tu paso de descarte al final de cada turno lo último que ocurre en un turno de Magic es que el juego chequea comprueba el número de cartas que tienes en mano y si tienes más de 7 cartas en mano tienes que descartarte cartas hasta quedarte con 7 bueno pues con el Spellbook es como si no tuvieses tope de mano porque te saltas tu paso de descarte simplemente esta es otra carta de las favoritas de los niños o de los casuals no tiene ningún tipo de utilidad o sea la carta es malísima no vale para nada pero no sé a la gente casual le gusta decir ah pues mira no tengo tope de mano puedo tener 20 cartas en mano pero y qué qué más da Sphere of Resistance esta es otra de las mejores cartas de esta colección es una de las mejores cartas de la historia y es absolutamente injusta frustrante y totalmente limitante se juega en Legacy se juega en Vintage siempre se ha jugado en todos los formatos en los que ha sido legal y es súper súper injusta o sea muy frustrante no te deja jugar todos los hechizos cuestan un maná adicional entonces qué clase de mazos juegan esta carta mazos que pueden generar mucho maná para poder jugar sus hechizos y no les importa tener que pagar un maná más y que además impiden que el rival genere mucho maná que el rival genere maná de alguna manera para que el rival no pueda jugar hechizos en Vintage por ejemplo tenemos los mazos de Misra Workshop que hay muchos mazos de artefactos en Vintage supongo que a día de hoy se seguirán jugando si es que alguien sigue jugando a Vintage a día de hoy claro también es extra historia que juegan artefactos que provocan que el rival no pueda jugar las cartas y la esfera de resistencia la Sphere of Resistance está ahí como un importantísimo y la Mirra Workshop es una tierra una tierra que da 3 de maná así que las esferas de resistencia no te afectan tanto a ese tipo de mazos y en Legacy también se juega porque en Legacy hay varias tierras que dan 2 de maná está la City of Traitors que da 2 de maná está la Tomba Antigua que da 2 de maná hay artefactos que dan maná adicional como Pétalo de Loto Mox de Diamante Mox de Gromo bueno entonces la esfera de resistencia la idea es jugarla en un mazo al cual no le afecte mucho pero luego al rival sí provocar que el rival no pueda jugar Trini Esferas yo que sé no sé qué llevarán porque hace mucho tiempo que no juego Legacy Vintage pero me imagino Trini Esferas Cali del Bacir yo que sé mil cosas de ese estilo que al final impiden que el rival pueda jugar intenta diseñar un mazo al cual no le afecte esto y que al rival sí carta buenísima de las mejores de la colección y uno de los artefactos más poderosos de la historia aunque no lo pareciese lo es Doctor Squadron esta recuerdo que no era buena pero no recuerdo el texto exacto por 5 es un 0-0 vuela y entras solo con 3 contadores por 5 es un 3-3 estas cartas son malas porque entran con muy pocos contadores tendría que entrar por lo menos con 5 contadores más 1-1 dado que has pagado a 5 porque luego puedes pagar 1 y quitarle un contador más 1-1-1 para poner un token 1-1 volador que está bien había que solamente se puede activar como conjuro lo cual está mal y luego puedes pagar 1 y sacrificar un toptero para devolver un contador más 1-1-1 al topter squadron es una carta que es mala y como digo es mala porque entras solo con 3 contadores más 1-1-1 si entrase con 5 ya de esta carta a lo mejor habría llegado a haber juego pero al entrar solo con 3 da muy poquito juego y no va demasiado de sí Transmogrify en Liscid ya sabéis que odio los lícidos y hay uno en cada color en cada colección de Tempes o hay muchos lícidos de estos en Tempes los odio muchísimo porque todos son muy parecidos y todos son muy malos casi todos son malos por 3 es un 2-2 pero lo importante es que puedes pagar 1 girarlo y convertirlo en un encantar criatura y a la criatura que encante le da más 1-1-1 y la convierte en un artefacto ya está tú puedes deshacer este efecto pagando 1 en cualquier momento y el Transmogrify en Liscid pasa a ser otra vez una criatura 2-2 entonces es malísima tú pagas 3 esperas un turno pagas 1 lo giras encantas en una criatura para darle más 1-1 o sea es malísima es lentísima y no hacen nada y así todos los lícidos y hay montones de lícidos en este bloque no sé por qué había tantos lícidos Workhorse por 6 un 0-0 entra con 4 contadores más 1-1 no me acuerdo de esta carta será mala también me imagino lo que decía antes si querían que estas cartas fuesen buenas que evidentemente no querían que fuesen buenas debería haber entrado con 6 contadores más 1-1 le quitas un contador más 1-1 y añades un mana incoloro a tu reserva de mana habilidad que puedes activar a velocidad instantánea hoy en día no pondría mana source pondría a velocidad instantánea sería el texto que se pondría hoy en día vale o sea este bicho ojo es la mana incoloro colorless mana mana incoloro es curioso porque el caballo como podéis ver aquí en la tripa del caballo tiene azul tiene verde tiene rojo y el mago tiene el blanco ah bueno el negro también el negro aquí esto sería negro el blanco que ya lo tiene el mago en la mano y luego la carta da incoloro pero ¿para qué tienes en la tripa colores si luego das incoloro? bueno en cualquier caso esta carta no me parece tan terriblemente mala lo que pasa es que entras solo con 4 contadores tú pagas 6 para dar 4 incoloros o sea que no no tiene mucho sentido si entrase con 6 contadores más 1 más 1 se podría utilizar como para acumular mana hago 6 este turno lo tengo ahí el bicho y el siguiente turno puedo sacar 6 mana eso no o bueno también otra cosa si le puedes poner contadores más 1 más 1 adicional esta mana oye tiene combo esta carta ahora que lo pienso hay cartas que duplican contadores más 1 más 1 o de alguna manera pueden poner contadores más 1 más 1 y como esto da un mana por cada contador más 1 más 1 que le quites a lo mejor hay algún combo con este War Horse yo no lo conozco para la carta es mala como digo para usarla como carta normal para lo que hace es mala pero no me sorprendería que hubiese algún combo que utiliza War Horse y que saca mana infinito o algo por el estilo con el combo este de los contadores más 1 más 1 y llegamos a la última carta de la colección Éxodo que es tierra la única tierra de esta colección y es ni más ni menos que una carta que acabo de mencionar hace un momentito y que es una de las mejores tierras de la historia de este juego la City of Traitors la ciudad de traidores ¿por qué es una de las mejores cartas de esta historia? porque da dos manas es una tierra que da el doble de mana de lo normal y eso no lo hace prácticamente ninguna tierra de este juego tiene un pequeño problema ¿vale? una pega tiene una pequeña pega a la City of Traitors y es si juegas una tierra tienes que sacrificar la City of Traitors es decir se muere pero vamos la idea sería normalmente no se solía jugar de primer turno solía jugarse la City of Traitors de segundo turno entonces la jugabas de segundo turno y ya tenías dos manas adicionales tenías tres de mana en el segundo turno como mínimo solo de la tierra del primer turno y la tierra del segundo turno y en el tercer turno si ibas a jugar otra tierra primero girabas la City of Traitors te daba dos de mana jugabas la nueva tierra y se moría la City of Traitors ¿vale? pero ya había sacado el mana de ella entonces al final la carta es brutal básicamente es una de las pocas tierras de la historia de este juego que da más de un mana así de sencillo y la hace tremendamente buena está en la server list y valen 300 dólares ¿no? la mejor ¿la mejor carta de la colección? no sé lo veréis esta semana en YouTube porque haré el vídeo del top 10 mejores cartas de Éxodo el juramento de druidas la supervivencia de los fuertes la City of Traitors ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.